Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este coloquio 50 años de arqueología en el noroeste de México, que es el primer evento académico dentro de todo este ciclo de celebraciones de 50 años del centro regional del noroeste, en especial en el estado de Sonora, y vamos a llevar a lo largo del año a cabo una serie de eventos para conmemorar estos 50 años de la presencia institucional en el noroeste de México. En esta ocasión vamos a iniciar con el coloquio 50 años de arqueología en el noroeste de México, con la primera mesa que es sobre el balance de la arqueología de Sonora. Y para estar en los tiempos que nos corresponden en esta transmisión, me voy a permitir darle la palabra al arquitecto Zenón Tiburcio Robles, que él es el director del centro regional del centro INA Sonora, que es el heredero del centro regional del noroeste, para posteriormente solicitarle a la doctora Marta Lorenza López Mestas, que tenga bien inaugurar este coloquio. Le cedo la palabra al arquitecto Tiburcio Robles, director del centro INA Sonora. Muy buena tarde tengan ustedes, sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio, este espacio virtual, que también hubiéramos querido que fuera presencial. Reciban un fraternal saludo desde la antigua penitenciaría de Sonora, sede histórica del centro INA y del Museo Regional de Sonora. Es para mí un honor, en representación de nuestro director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, dar este saludo y agradecimiento a todos aquellos quienes han colaborado para poder desarrollar este coloquio de los 50 años de arqueología en el noroeste, que se dice fácil. Ha sido larga la historia, ha sido importante el aporte que a las ciencias y a la arqueología del país ha dado innumerables arqueólogos y arqueólogas y trabajadores de apoyo para modificar la visión que se tenía de la cultura del noroeste de nuestro país, de los vestigios arqueológicos, de los fundamentos de nuestro pasado y las posibilidades de nuestro futuro. En este coloquio que agradecemos a la sección de arqueología del centro INA Sonora, su organización, particularmente a Elisa Villalpando, a Cristina García, a Patricia Hernández y a todos aquellos que han colaborado para organizarlo. No tengo la menor duda que será un coloquio de alguna manera fundacional o refundacional. Los nuevos tiempos nos permiten en Sonora tener un arduo trabajo arqueológico, dado los nuevos tiempos, las grandes obras de infraestructura que están programadas y ejecutándose en nuestro territorio y que nos están permitiendo tener, como hace 50 años, descubrimientos, hallazgos y posibilidades de conocer mucho más nuestro pasado. Agradecemos por supuesto a la doctora Marta Lorenza López Mestas, nuestra coordinadora de arqueología que nos puede acompañar en esta ocasión y a todos aquellos que de una o de otra manera han construido este hacer de la arqueología en el noroeste de México. Por supuesto, saludo a los centros INA hermanos de Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, que en algún momento conformamos el centro regional del noroeste y que poco a poco nos fuimos especializando en nuestros territorios estatales sin que esto nos impidiera seguir manteniendo un trabajo de colaboración permanente. Por supuesto, también a todos aquellos arqueólogos, arqueólogas, instituciones del lado norte de nuestra frontera, que también han permitido construir esta forma diferente de ver este, de crear estas luces de tierra incógnita, como alguna vez le llamaron a nuestro territorio. Debo, por supuesto, aquí hacer honor a nuestros fundadores, por supuesto, a la gran visión, a la gran intención, a la gran capacidad de gestión de Arturo Oliveros, de Beatriz Braniff y, por supuesto, al inolvidable Julio César Montané, que de una o de otra manera están con nosotros permanentemente dándonos el impulso que nos permite continuar con nuestro trabajo. Sea pues con este coloquio, como se comentaba hace un momento, el evento académico fundacional, digamos, que inicia estas conmemoraciones de los 50 años del Centro Ina Sonora, del Centro Regional del Noroeste. Agradecer a todos aquellos que van a participar durante esta semana. Esperemos que esta semana sea de luces y de apasionamiento por los valores del patrimonio cultural del Noroeste de México, particularmente del de Sonora. Saludo entonces a todos ustedes, les agradezco su permanencia y ojalá esta semana no solo sea para que acumulemos más conocimiento, sino para que también nos comprometamos como sociedad para la protección del patrimonio y para su difusión. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Enon. Por supuesto que agradecemos y que estamos más que convencidas de la necesidad de que estos coloquios sean como el inicio de nuevas épocas, de una nueva manera de seguir participando con las comunidades a las cuales realizamos el trabajo de investigación arqueológica. Y como tú bien dices, o sea, esto de alguna manera es un reconocimiento también a los fundadores de la arqueología en el noroeste y en particular en Sonora, Beatriz Braniff y Arturo Oliveros, que sin ellos esto no hubiera, no serían los 50 años, si no hubiera sido tan valiosa, tan decidida y tan importante su participación y su deseo de que la arqueología llegara a otros niveles en el, no solo en nuestro país, sino también allí en de las fronteras. Sin más, me voy a permitir darle la palabra a nuestra querida coordinadora nacional de arqueología, la doctora López Mestas Canberos. Pues muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Yo quiero iniciar pues agradeciendo la atenta invitación que me hicieron las doctoras Elisa Villalpando y Cristina García a nombre de la sección de arqueología del Centro INAH Sonora para participar en esta celebración por el 50 aniversario de la fundación del Centro Regional del Noroeste. Festividad que se une a los recién cumplidos 84 años de creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia por el general Lázaro Cárdenas como un esfuerzo para conocer, investigar y proteger la riqueza y diversidad cultural de nuestro país. Es bien sabido por todos los que integramos esta institución que a partir de la promulgación de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, se dio origen a los centros regionales como parte ciertamente de un proceso de descentralización que de acuerdo con estudiosos como Julio César Olivé, Volfi Coton y el mismo Julio Montagné que ustedes han citado, conllevó a la transformación en la organización territorial del INAH. Yo me atrevería a decir que la creación de los centros regionales como el del Noroeste no sólo obedeció a las necesidades e intereses de nuestra institución por tener una mayor presencia en los distintos territorios que componen nuestro país. Me parece que este hecho también coincide de alguna manera con procesos académicos e investigativos mayores, ya que de alguna forma la segunda mitad del siglo XX estuvo asignada por la corriente historiográfica de la historia regional que fue impulsada por los pensadores franceses de la Escuela de los Anales, desde una trinchera un poco distinta también por la corriente de la microhistoria italiana o la mexicana. Entonces desde trincheras distintas dichas corrientes pugnaron por el estudio específico de ciertos procesos históricos a escala regional y local y a partir de entender pues sus propias especificidades dejando de lado estos grandes procesos generalizadores. Fue un periodo en el que se pasó de un estudio a un estudio más detallado, más fino, partiendo de la comprensión de estructuras, por ejemplo, del poder político, de las mentalidades, de factores económicos o de procesos sociales, desarrollados en realidades históricas específicas, es decir, a partir del estudio de unidades de análisis de escala menor. Creo que también valdría la pena recordar que por ahí del 68 apareció esta obra que creo que muchos hemos leído de don Luis González y González, Pueblo en Vilo, la microhistoria de San José de Gracia, que precisamente es en parte el principio de esta ruptura con la historia oficial mexicana en la que pues de alguna forma todos habíamos estado imbuidos. De cualquier forma, pues no se puede negar que la creación de los centros regionales como el del noroeste permitió un mayor acercamiento con las realidades vividas en cada uno de los territorios, aumentando así la presencia de los arqueólogos del INAH, donde no existían instituciones que contemplaran este tipo de investigación en sus centros de estudio. Dichos arqueólogos de esta forma pues se convirtieron en pioneros, no sólo a partir de los proyectos de investigación que desarrollaron en dichas regiones, sino por su participación en la protección del patrimonio arqueológico, al tiempo que se diversificaron en muchísimas actividades como serían la difusión de las comunidades cercanas a los sitios arqueológicos, ya que no se puede proteger lo que no se ama y obviamente pues no se puede amar lo que no se conoce. Entre esos pioneros, como bien lo acaban de mencionar, cabe destacar pues la presencia de arqueólogos como Beatriz Braniff, quien coordinó este esfuerzo, este trabajo sobre la frontera pimaópata en Sonora, en donde ella pues ya proponía que el río San Miguel era una frontera cultural y fue un aspecto que abordó a través de fuentes de distinta índole, desde las arqueológicas, las históricas, dentro de un ámbito mayor que era el noroeste de México y a su vez atendiendo a la relación que esta región tenía con otras áreas culturales. Me parece también necesario mencionar a nuestro querido Arturo Oliveros o a Julio Montané, quien transitó desde el estudio de los primeros pobladores a temas de periodicidades históricas. Eso sí, creo que todos ellos interesados en los procesos sociales de las regiones áridas del noroeste, colegas apreciados que de alguna forma pues también ya se nos adelantaron. Obviamente partiré también de algo muy notorio, el territorio abarcado por el centro regional del noroeste que englobó los estados de Baja California, Baja California Norte, Sinaloa y Sonora, comenzó por abarcar una enorme superficie territorial, nada más ni nada menos que cerca de los 383 mil kilómetros cuadrados. Es decir, un espacio por demás complejo, no sólo por su enorme extensión, su diversidad geográfica, sino también por la profundidad de la presencia temporal de los grupos humanos que lo habitaron y que dieron lugar a variadas tradiciones culturales. Los investigadores que hemos trabajado en los diferentes centros SINA de este país, creo que entendemos muy bien la labor que en algún lugar apuntaba la doctora Alisa atinadamente y lo calificaba como hormiga. Es decir, este trabajo investigativo que implica el acopio lento y ardo de evidencia e información. En este sentido, pues su proyecto institucional Trincheras, que ha venido desarrollando en el Valle Medio del Magdalena, me parece un claro ejemplo de esta labor, iniciando desde, por lo menos que yo recuerde, el 2007, el 2006, y que ha logrado pues la apertura de la zona arqueológica Cerro de Trincheras a la visita pública, al igual que pues ha iniciado con el estudio del papel jugado por este sitio como un centro rector de la tradición Trincheras. También su proyecto arqueológico La Playa, desde hace pues ya casi cerca de tres décadas, ha contribuido al conocimiento de las primeras ocupaciones agrícolas en el río Boquillas, a través de investigaciones multidisciplinarias en las que participan especialistas de muy variadas latitudes como el doctor Randall Maguire, perdonen si lo pronuncio mal, que aquí nos acompaña. Todo esto pues también le ha permitido reconocer ese prolongado rango de ocupación de por lo menos desde once mil años antes del presente hasta el periodo histórico con los PIMAS. La doctora Cristina García, que también aquí está con nosotros, pues dirige dos proyectos de suma importancia en términos de las actividades y labores sustantivas, como son la protección que tiene asignada nuestra institución. El proyecto de investigación y análisis de los sitios arqueológicos en el estado de Sonora, pues cumple con esta tarea permanente de protección técnica y legal, realizando uno de estos primeros estudios del patrón de asentamientos, pues a nivel de una muy, muy vasta región. De forma similar, y en la mañana estuvimos precisamente hablando de ello, el proyecto para la integración del expediente técnico del sitio arqueológico de la proveedora, pues se centra en este sitio con manifestaciones gráficos rupestres, sobre todo pues con la finalidad de dotarlo de una mayor protección. Y pues continuando con los que están aquí acompañándonos, pues no puedo omitir la labor del arqueólogo Júpiter Martínez en este sitio relacionado con la misión de Cocóspera, en donde él pues se ha enfocado a la rehabilitación y reinterpretación de este sitio, que tiene componentes tanto arqueológicos como históricos, en el contexto del Valle de Cocóspera. Y además también pues se encarga de un proyecto, me parece que básico, en todo Centro INAH, pues que es el relativo al estudio de estas comparaciones, perdón, de estas colecciones comparativas que en muchísimas ocasiones pues los arqueólogos vamos dejando por ahí, no quiero decir abandonadas, tal vez un poquito olvidadas. Y esto pues lo hace obviamente a partir de la curaduría de las mismas, de su registro y de además pues realizar una investigación acuciosa con estos materiales que se encuentran depositados ahí en las bodegas de bienes culturales de su centro de trabajo. El doctor John Carpenter, que pues no nos acompaña esta tarde, pues ha venido también coordinando proyectos muy interesantes como este que él nombró, el de Fronteras y Ladera Oeste de la Sierra Madre, con también un estudio de corte regional que hasta el momento pues ha registrado cerca de 141 sitios y que ha realizado excavaciones pues nada más ni nada menos que en 17 de los mismos con la finalidad de establecer una cronología para el desarrollo sociocultural de su región de estudio. También me parece importante el proyecto que él realiza sobre las adaptaciones humanas y los cambios climáticos en el desierto de Sonora, en un momento en el que como humanidad pues estamos muy centrados en este proceso de calentamiento global y cambio climático. Y él pues obviamente centrándose en lo que sería la reconstrucción del medio ambiente de las sociedades prehispánicas a partir de sitios que ya hemos escuchado en varios coloquios como el fin del mundo, el mismo sitio de la playa donde está la doctora Elisa, entre otros tantos, nuevamente haciendo ese hincapié en esta presencia humana a lo largo de miles de años. Hay otros muchos investigadores aquí en el Centro INAH Sonora que evidentemente no he mencionado, así como tampoco todos los proyectos que ellos vienen desarrollando en esta vasta, diría yo, muy vasta región máxime que a partir de mediados de la década de los 80 se inició, no en este centro INAH, sino en otros centros regionales, una nueva transformación que la llevó o los llevó a transformarse a partir de su escisión y creación de los centros INAH en cada una de las entidades federativas que conforman nuestro país, siendo en el caso del centro INAH o el centro regional del noroeste, el último en crearse el de el centro INAH Sinaloa. Me parece que la arqueología contemporánea pues no puede abstraerse de los problemas actuales. Los arqueólogos estamos inmersos en ellos y necesitamos plantear o proponer propuestas para enfrentar la violencia y el narcotráfico que limita nuestro accionar en el campo. El presupuesto a veces limitado para realizar las costosas excavaciones y los procesos de conservación de la evidencia arqueológica, que además en el caso del noroeste pues se realizan en una región con importantes procesos sociales desde el punto de vista antropológico e histórico, pero que no resulta interesante para el acelerado proceso de turistificación que se lleva a cabo en otras latitudes de nuestro país, así como digamos aunado a una fuerte migración que origina a una población que tiene una alta movilidad y que me parece, igual puedo estar equivocada, no se siente tan enraizada estos territorios y por lo mismo pues no está compenetrada con ese pasado prehispánico. Creo que a pesar de esta problemática, la sección de arqueología del Centro INAH Sonora es una, si no es que la más activa y mejor organizada del país, con sus propias propuestas investigativas y organizacionales para enfrentar los nuevos retos de la arqueología mexicana. Así que a mí solo me resta decir enhorabuena, espero que, como decimos los mexicanos de manera muy coloquial, cumplan por lo menos el doble de años realizando esta valiosa labor de protección del patrimonio arqueológico. Muchísimas gracias y les deseo el mejor de los éxitos en este coloquio. Muchísimas gracias, Lorenza. Yo la verdad espero que no me toquen los otros 50 años. Que vengan las nuevas generaciones. Creo que nos estamos aquí, ya vamos un poquito de salida, pero por supuesto que estamos siempre dispuestas a seguir apoyando a las nuevas generaciones en todo esto que falta aún muchísimo por hacer, por supuesto. Y antes de dar la palabra y de iniciar ya formalmente las mesas, yo sé, Lorenza, que tienes otras actividades. Te agradecemos de verdad muchísimo que hayas aceptado darnos estas palabras de balance y de aliento también en lo que es la arqueología del noroeste de México. Y quiero simplemente decir que estamos empezando a recibir ya felicitaciones y saludos de colegas de tanto de Baja California Sur como de los mismos colegas de Sonora, de nuestros compañeros del centro, perdón, de la zona arqueológica Cerro de Trincheras y más. Y a lo largo de estas ponencias seguramente vamos a ir recibiendo sus comentarios que nos irán pasando aquí para quedarlos al aire. Con esto iniciaríamos ya formalmente la mesa de balance de la arqueología de Sonora y le vamos a dar la palabra a Ana María Álvarez Palma, pero antes me voy a permitir leer para quienes, las nuevas generaciones que no conocen a Ana María, decirles un poquito quién es ella. Ella es arqueóloga egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, como la mayoría de nosotros. Llegó a trabajar como investigadora del Centro Regional del Noroeste en 1979, enfocándose al estudio de la tradición guatabampo del sur de Sonora y norte de Sinaloa. Sus excavaciones en el sitio Macho Moncove fueron su tesis de licenciatura, publicada como el número 9 de la revista Noroeste de México. En 1984 se incorpora como docente en la ENA, en donde permanece por varios años formando a varias generaciones de estudiantes algunos de quienes se integraron a las filas de la arqueología del norte. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Realizó estudios de doctorado en geografía en Lunam y ha trabajado temáticas relacionadas con la explotación del agave pulquero de Mestitlán sobre otopames y la presencia otomía en el señorío de Mestitlán. Fue coeditora de la revista Arqueología y desde el 2006 es investigadora del Centro INA Veracruz, Unidad Jalapa, donde trabaja con Gianfranco Casiano, entre otros temas, sobre el poblamiento cazador-recolector del noroeste de Veracruz y el noreste de Hidalgo. Y sin más, le voy a dar la palabra a Ana María Álvarez con su ponencia, El Centro Regional del Noroeste, su construcción y consolidación. Y vamos a darle para que pueda compartir con nosotros. Gracias, Elisa. Buenas tardes. Lorenza, mucho gusto. Y Zenón, no te había yo saludado. ¿Y ven? Sí, ya solo nos podrías compartir en pantalla completa, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, cumplir con los agradecimientos a Elisa, Reinis y a Cristina por esta invitación a este evento. Ya saben que para mí es un orgullo poder participar, aunque sea a la lontananza y de lejos, con el trabajo que se logró realizar en Sonora. De todas formas, quiero mencionar que este trabajo implicó remover muchas capas de una estratigrafía personal que ya está con mucha cobertura, pero me da mucho gusto poder hacerlo, con las limitantes que ahora les voy a explicar. No pude hacer una revisión exhaustiva de la historia del centro, faltaba mucho material, pero reconozco que hay un trabajo inmejorable que acaba de presentar Elisa el año pasado en un conversatorio que organizó la Dirección de Desarrollo Institucional, que yo les recomiendo ver y que está en YouTube, creo lo pasaron por Lina TV. Y otra limitación, pues es que solamente hablaré de mi experiencia en Sonora y un poco de lo que significó también el trabajo en el norte de Sinaloa. No podía incluir la Baja California, ya era algo imposible buscar toda esa información, pero de cualquier forma las mesas siguientes van a tener la posibilidad de presentar esta revisión histórica. Con esta aclaración, pues lo que les ofrezco es una narración muy personal de un corto viaje hacia el mar Chichimeca. En 1973, bajo la presidencia de Echeverría, la Secretaría de Educación Pública implementó varios cambios estructurales, entre ellos la descentralización de muchas dependencias, como sucedió con las escuelas normales. El entonces director del INAH, nuestro admirado Confil, y en conformidad con estos lineamientos, impulsó la creación de los centros regionales. En un principio crearon... Perdón. En un principio crearon Puebla, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, el del sureste, que abarcaba Campeche, Tabasco y Yucatán, el del Oaxaca, privilegiado, el de occidente con Jalisco, Colima y Nayarit, y el del noroeste, que nos ocupa hoy, con Sonora, Sinaloa y la península de la Baja California. Uno de los objetivos era mejorar, como decía Lorenza, la atención a las demandas de los estados en los límites de la competencia del INAH, en los campos de las ciencias antropológicas e históricas, pero sobre todo creo que su ideal era insertar al INAH en los procesos culturales locales. Aunque la intención era generar más presencia de la institución en todo el territorio mexicano, en realidad no era del todo territorio, y nunca se hizo a un lado una visión monumentalista y centralista que privilegiaba el esplendor mesoamericano, y dejaba el aparato de control y la mayoría del personal técnico y de investigación en la Ciudad de México. Así, al noroeste del país se le otorgaba un papel menor en toda la etapa prehispánica, donde se asumía que esta región estaba poblada de manera casi total por grupos cazadores. Es decir, se había rezagado con respecto a los procesos sociales que habían llevado al surgimiento en el centro sur del país de imperios hegemónicos mitificados como el Mexica, el Puréfecha, o los estados de ciudades marcas. Puesto que el proceso de formación de los profesionales en antropología que se realizaba en la ENAH estaba centrado en el estudio de las llamadas altas culturas, se le concedía poco espacio al conocimiento de la periferia, que en México era materia de trabajo sobre todo de historiadores e admistoriadores. Si mal no me acuerdo, cuando nosotros estudiamos, llevamos un solo curso de áridoamérica. Sin embargo, en el noroeste, desde los años 30-40, se dio la entrada de etnógrafos como Greverfields, de lingüistas, de geógrafos botánicos, sobre todo estadounidenses, que proporcionaron valiosos datos de campo que incluía información arqueológica. Hubo importantes proyectos arqueológicos como los de Sahuari Brand, en Sonora y Sinaloa, de Gordon Econ, en Sinaloa y el sur de Sonora, de Isabel Kelly, en Sinaloa, de Mase y de Richter, en la Baja California Sur, entre muchos otros. La conformación del centro regional permitió, por otro lado, dedicar atención a las poblaciones locales en términos de su participación y sensibilización en el respeto al patrimonio cultural y de conjuntar especialistas en las disciplinas de la antropología y de la historia dentro de proyectos de investigación. Sobresalen algunas limitantes que son sensibles a algunos centros regionales. En primera, el gran tamaño que tenía el centro regional. Como decía, la prensa cubría una superficie de 382 mil kilómetros cuadrados. Es decir, un área mayor que muchos países en el mundo. y su avental cobertura implicaba recursos humanos y materiales que siempre trascendían a los otorgados. Otro era la escasez de especialistas mexicanos con conocimientos adecuados a las problemáticas ambientales y sociales de la región y con disposición para vivir allá. La resistencia del otro es la resistencia de los grupos locales a integrar socialmente a los nuevos llegados y los pocos esfuerzos que los fuereños hacían para vivir en Siberia. La separación espacial de la comunidad académica de investigación de las disciplinas antropológicas dificultó la posibilidad de contrastación y diálogo en un momento donde todavía no existían redes sociales y formas de comunicación rápidas y baratas. Cuando estaba rebuscando en mi ropero me encontré una carta de Elisa donde me comenta muy yufana es de noviembre del 96 que ya tienen internet en el centro regional pero que tiene que pagar su cuenta ella. Bueno, la situación no es tan diferente al que estamos ahora. Antes cuando menos teníamos teléfono base. Ahora usamos los celulares personales. Por otro lado, la ubicación fronteriza del centro facilitó más el diálogo y la colaboración con investigadores de Estados Unidos así como el acceso a laboratorios de análisis y especialistas de otras disciplinas como las ciencias de la Tierra. Un factor decisivo fue la disposición un factor decisivo fue la disposición de Beatriz Brannig y Arturo Oliveros para irse al norte. El Arturo fue designado como el primer director del centro y el 15 de agosto de 1973 se dio el arranque oficial a las actividades. Ambos eran arqueólogos de gran trayectoria mesoamericana la Beatriz de Frontera y el Arturo de Oaxaca aunque estaba siempre más volcado a la etnografía. En esa inmensidad territorial del centro regional decidieron establecer la sede en Hermosillo ya que ocupaba una posición geográfica más central y que además tenía todo el trabajo base que había desarrollado el Museo de la Unisona. Estas ventajas eran un museo arqueológico etnográfico un convenio con el INAH de 1955 que incluía dos personas contratadas por el INAH que eran María Dolores Encina Zamavisca como cargada de las coordinaciones y Fernando Peisqueira como director. Una interlocución binacional estaban muy, muy en contacto con los investigadores norteamericanos que llegaban a Sonora. También tenía una fuerte presencia cultural en la sociedad hermosillense. El museo era un lugar donde se realizaban muchas actividades y se promovía mucho la cultura. Unas instalaciones adecuadas vean el tamaño que tenía este museo y sus secciones y una colección de piezas arqueológicas de procedencia variopinta. Inicialmente el INAH se asentó en esas instalaciones donde ya existía la mesoamericana colección de Pellicer y creo que un poco también de Rivera. Cuando yo la conocí ya se había disgregado y se había perdido mucho de la museografía de Pellicer y parecía más bien un gabinete de curiosidades. En esta etapa es más que pertinente para mí llamar la atención sobre el trabajo magnífico trabajo que hizo Adriana Hinojo y su equipo que les puse aquí la imagen del libro son las colecciones arqueológicas del Museo Regional para poder dimensionar el papel que jugó el museo en el desarrollo del centro. Al hacer su lectura me di cuenta que la Lolita como le decíamos cariñosamente fue la primera arqueóloga sonorense diletante si quieren pero para esa época fue la primera arqueóloga. Además ella y Pesqueira también fueron la primera presencia institucional del INE en Sonora. Su lectura también me permitió evaluar mejor el papel que en esa etapa de construcción jugaron los llamados arqueólogos o los aficionados locales como decimos los arqueólogos. Tenemos en cuenta que la ley federal de monumentos son las arqueológicas desde 1972 y que todo lo anterior estaba incluso incluido en el convenio que se firmó con el INE ellos podían hacer ese tipo de investigaciones arqueológicas. Les recomiendo una revisión de este texto. Posteriormente el centro se trasladó a Paliza 16 frente al Palacio de Gobierno. Ahí Oliveros logró un convenio con el INE para la instalación de un museo antropológico con una colección etnográfica y la venta de artesanías que disfrutábamos mucho. Primero por Fonar y posteriormente por el Museo de Arte Popular. Esto llevó a un desplazamiento del centro y a una nueva locación ahora en Paliza y Londres donde está ahora el Poder Judicial de la Federación. Esta nueva locación de hecho fue nuestra casa cuando Elisa y yo llegamos al noroeste de México. En este momento también debo mencionar que en 1974 se incorporó Cintia Radin una historiadora que tuvo un trabajo muy importante en el centro fundadora también y ella inició con el rescate e inventario de los archivos históricos y su investigación sobre las misiones de la Pimería Alta. A finales de 1974 se dio el acontecimiento académico más importante de esta primera etapa de la existencia del centro la realización de la primera reunión de antropología e historia del noroeste este primer evento institucional internacional tenía por objetivo conjuntar la información para diseñar estrategias de acción en esta gran área a partir de un balance de lo que se había hecho también para establecer y fortalecer relaciones con investigadores e instituciones de todo México y de otros países. la presencia de estudiosos con gran experiencia y muchos años de trabajo la incorporación de especialistas en antropología historia y ciencias ambientales el empuje de los organizadores la calidad y entusiasmo de los participantes lo convirtieron rápidamente en un cimiento fundacional de la investigación del noroeste. tuvo un carácter inigualable quizás solo sea equiparable el seminario del norte de México que se realizó en 2006 en el museo de antropología también organizado por Elisa y Cristina antes se había realizado el seminario del noroeste de México sus culturas étnicas pero este fue organizado por la sección de etnografía del museo nacional en 1976 se publicaron las memorias de la reunión bajo el título sonora antropología del desierto lo que llamábamos nosotros el tabique verde en él se recopilaron los textos con la información más actualizada las discusiones y las conclusiones de las mesas el tabique constituyó la plataforma de conocimiento sobre la que el centro iba a generar su propia producción otra importante aportación que se publicó en ese año fue el catálogo de sitios en él se formalizaron los criterios de registro a partir del sistema implementado en Arizona y adecuado al noroeste todo esto permitió hacer equiparable una plataforma común para la calidad de la información sobre los sitios la parte el primer catálogo y en verde está el adenda el adenda al catálogo que incluía también sitios de Sinaloa en la parte de abajo pueden ver un mapa que nos proporcionaliza donde podemos ver los 3.700 sitios registrados a 2022 formalizados en el registro nacional de sitios esta labor ha continuado en forma muy fuerte y ordenada por parte del centro regional en el año siguiente 1978 Labranif nos invitó perdón en 1977 creo que fue más bien en el 75 se incorporó una gran cantidad de personal bueno no una gran cantidad se incorporaron otros compañeros de trabajo como decían llegó Julio Montané procedente de la ENA que había trabajado con textos cazadores de zonas árigas en Chile lo que lo impulsó a plantear una línea de investigación sobre primeros pobladores su trabajo se sentó en el río Sanjón en el sitio del Bajío también bueno ahí había una importantísima ocupación Clovis desde finales del Pleistoceno y además muchas evidencias del arcaico este sitio ya había sido localizado por uno de estos arqueólogos aficionados que fue Manuel Robles en el 75 ahora sí se incorporó el controvertido Edmundo Fobert un espíritu muy aventurero que procedía de Canadá y quien fue contratado por el centro INA para realizar un rescate etnográfico mucha de su actividad se dio entre los Murakau y Guarijíos de los que recopiló mucha información de tu musicología y su participación permitió este empezar a conformar la colección etnográfica que ahora se llama colección Dolores Encina que bueno dicho sea de paso fue una buena amiga siempre este estuvo dispuesta a compartir su conocimiento y era una celosísima custodia de su de su de su colección ya ha mencionado Elisa en sus presentaciones la materialidad siempre ha sido un rasgo privilegiado en cuanto al patrimonio cultural y esta colección de productos artesanales de la sociedad sonorense privilegió desde el principio sus implicaciones identitarias en 1977 di mis primeros pasos a Sonora porque ya la Reignis estaba en casa ella es de Baja California y junto con una parte de mi grupo de la ENA fuimos invitados a cubrir nuestra práctica de campo de excavación en el sitio de la proveedora de Caborca esta experiencia constituyó un verdadero parteaguas en el futuro en lo que pensaba en un futuro profesional y me ligaría a problemáticas y ambientes muy diferentes a los que había conocido hasta ahora fue una intensísima escuela de campo exigente muy contrastante y muy divertida en buena parte el catalizador fue el indudable poder de convocatoria que tenía la Beatriz y el Reignis Arturo Oliveros ambos dotados de gran personalidad y de una carga de entusiasmo y energía que se lograba infundir a todos sus amigos y colaboradores para el siguiente año en el 78 Labranich nos invitó a Elisa y a mí a regresar y participar en el programa de registro de sitios arqueológicos del noroeste hicimos hicimos un pequeño proyecto de recorrido de superficie en el sur de Sonora y el norte de Sinaloa pero en realidad abarcó desde Mazatlán hasta el sur de Sonora desde el viaje de aproximación tuvimos una experiencia emotiva formadora que en su momento yo llamé como un rito de paso bajamos desde Hermosillo parándonos en cada pueblo en cada sitio que conocía a la Beatriz comiendo en cada tanichito y nos ella nos iba encargando con todas las conocencias todos amigos que tenía a lo largo de estos trayectos como la reina Cuella el señor del hotel de los mochis todo mundo sabía que nosotros íbamos a trabajar y ahí nos dejaba encargar prácticamente nos aventó desde Culiacán y desde ahí comenzamos el recorrido esta experiencia nos permitió facilitarnos por primera vez con una región que era considerada de transición en lo ambiental y en lo cultural diferente a la costa central que era donde más habíamos estado y la de los llanos del norte aquí aprendimos a lidiar con la administración de un proyecto en una zona con mucha actividad militar por el narcotráfico durante dos meses vagamos a gusto diseñando nuestra estrategia con lo poco que conocíamos y estaba registrado logramos identificar 102 sitios con una muestra de superficie de materiales de superficie bastante importante producto de esta experiencia es que pudimos empezar a socializar en el ámbito del centro regional a conocer personas hacernos conocer y establecer una cotidianidad también era un pequeño mundo en el que claramente había diferencias de papeles y de personalidades pero cada quien participaba más allá de su área de competencia lo que permitía paliar muchas de las de las carencias y sentirnos parte de un colectivo es difícil llevar a palabras todo lo anterior sin entrar en una identización es una etapa funda nacional en la que Arturo y Beatriz cada uno con sus intensidades y carismas eran la pareja fundadora o los padres fundadores como dicen ahora pero yo más bien me sentía parte de un colectivo de un equipo empeñado en un proceso de construcción supongo que en ese momento de reestructuración institucional este sentimiento y percepción fueron compartidos en muchos centros de trabajo y que en varios casos se convirtió en una verdadera apropiación creación de los espacios y de nuestra materia de trabajo además el hecho de participar en una obra de construcción y por estar nosotras mismas en construcción nos permitió a cada quien como parte de un colectivo planarse a sí misma y a su espacio en los ámbitos de las interacciones hacia el interior y hacia el exterior tuvimos una experiencia que hoy en día consideraría que es prácticamente irrepetible por la atomización que ha sufrido el INA en el terreno de las relaciones laborales y humanas podríamos decir que ese era un momento en que la investigación y la antropología en general se imponía por derecho propio a la administración pública nuevamente tengo que mencionar a Arturo y a Beatriz sus personalidades atrayentes y su facilidad de trato generaron condiciones para ampliar la red de relaciones sociales políticas y académicas con las universidades de Estados Unidos con todo el que se dejara y con todo lo que se pudiera y a todos los eventos que asistíamos éramos presentadas como las piezas del mes así nos entienden en 1979 Elisa y yo pudimos formalizar nuestra presencia en el centro claro con saltuarias contrataciones hasta que finalmente tuvimos una plaza comenzamos proyectos de investigación en arqueología ya específicos y el de Elisa sobre los Eris en la costa central perdón no cambio el de los Eris en la costa central y el mío sobre la cultura guatabampo en la porción costera del sur no fue realmente una separación ambas seguíamos siendo fugitivas de Mesoamérica pero cada una necesitaba un espacio en el que probarse y seguir en el proceso de formación yo en ese momento me interesé por la idea de estudiar los desarrollos agrícolas y me sentía atraída después de aquel recorrido por la propuesta de Econ aunque confieso que también había comentado Arturo la posibilidad de trabajar poco óspera desde la arqueología histórica hasta ahora he nombrado unas cuantas personas que marcaron momentos de este proceso sin embargo había muchos más actores compañeros que hicieron posible la construcción inicial especialmente de la sesión de técnicos y manuales quienes además de aportar su esfuerzo y entusiasmo nos brindaron amistad y apoyo en todo momento doña Ana Teresa Lucero fue la primera encargada de la biblioteca el Chato la Bertali la Pati el administrador Figueroa Manuel Zúñiga que era un gran pescador Juan Daus Martín Ángel la vieja Chora doña Lucina Miranda la Pita Piña el Vicky Fernando Calles Jesús Luis y muchos más que seguramente ya ni me acuerdo y no pude conseguir sus sus imágenes lo que siempre les agradeceré a todos ellos que fueron fundadores y a aquellos que se fueron integrando posteriormente en el tapa de consolidación es que nos brindaron su amistad siempre quedará el recuerdo de su participación y de que compartieron su modo de vida sonorense que me lo enseñaron enseñaron a pasarme suave los veranos de 42 grados y me ayudaron mucho a cuidar siempre siempre estaría agradecida con todos estos compañeros las siguientes dos décadas de 1980 y 1990 las considero una etapa de consolidación es un periodo donde ya se han encaminado y cimentado varios proyectos se inician 21 proyectos de investigación cuando menos en arqueología 15 son directamente de investigación arqueológica 5 de rescate o salvamento el procede que tiene un carácter muy especial de ellos 4 son binacionales 10 extranjeros y 7 del INA tienen un promedio de duración de 3 años ya no son las visitas esporádicas o ir a ver que hay sino ya son proyectos verdaderamente fundamentados llegan compañeros muy connotados entonces estas fotografías son del evento de los 30 años muy posterior pero me permite traer a la imagen a varios compañeros que se integraron llegaron algunos refugiados otros repatriados y chavos estudiantes muy convencidos de que existen otras opciones la heréndira júpiter césar cristina villalobos emiliano manuel y muchos más que entre los que no todos fueron seducidos por las sirenas chimecas institucionales pero la mayoría siguen trabajando el norte de méxico la lucha por las plazas por el incremento de plazas siempre fue muy aún pero tampoco fue muy fácil este no se logró a pesar de todas las constantes reivindicaciones y argumentaciones no se logró un incremento notable poco se avanzó en los últimos exámenes en los que yo he estado hemos tenido hasta 32 concursantes y una plaza Rosy Brambilla decía una vez en un concurso había ocho que debíamos tener ocho plazas en ese momento pues sí pero yo creo que esa parte ha sido muy desgastante y no hemos avanzado mucho las demás disciplinas como la historia de la antropología en el centro regional también incrementaron su personal a inicios de la década de los ochentas la lucha por el incremento de plazas logró que se incorporara por ejemplo Juan José Gracida en el 82 al área de historia en el 86 llega Héctor Gutiérrez de la dirección de estudios históricos pero en calidad de comisionado y hasta 1993 se integra Raquel Padilla y posteriormente Esperanza Don Juan en la etnología se incorpora Alejandro Figueroa en 1982 y para 1997 llega Alejandro Aguilar Selen en 1998 se dio ay perdón se dio el gran proyecto de la coordinación nacional de antropología era el programa nacional de etnografía las regiones indígenas de México y ella permitió incorporar a numerosos grupos de trabajo que coordinadamente tuvieron cobertura nacional y una activa producción académica desgraciadamente esto no redundó en una continuidad laboral y todos estos chavos estos grupos de trabajo con una experiencia increíble acumulada se disordieron para 1985 llega el vaquero José Luis Moctezuma y junto con Gerardo echan a andar el área de antropología y lingüística en el área de conservación por ejemplo estaba lo que es un pilar o sigue siendo un pilar de la conservación que es Rodolfo del Castillo en monumentos históricos llega el arquitecto Adolfo García Robles y así yo creo que este centro regional empezó a replicar en realidad la estructura de lo que debe ser un ina ideal todas las funciones que debe tener en todos los espacios de la república a fines del 81 arrancó un proyecto muy ambicioso planteado por el gobernador Samuel Ocaña que fue la historia general de Sonora la verdad es que Ocaña fue uno de los gobernadores más involucrados en lo que fue la defensa y el apoyo a la producción cultural se crearon varias instancias en su gobierno y la verdad era una persona muy tranquila muy accesible y gracias a él se pudo realizar este proyecto su idea era afirmar la pertenencia y la identidad a un suelo a una comunidad a una patria a través del conocimiento de su historia en este proceso nos involucramos colectivamente como investigadores y especialistas en segmentos de la historia regional y se extendió en dos años desde luego los acotamientos editoriales de tiempo contenido y extensión llevaron a esta expresión final fue una experiencia muy enriquecedora nos llevó a discutir sobre enfoques los contenidos a poner a prueba sobre todo nuestra capacidad de divulgación en el primer volumen es donde participamos los arqueólogos y el oso que fue coordinado por Julio Montané y en el volumen dos creo que está Cintia Radin y creo que en el cinco estaba Alejandro Figueroa otro momento muy significativo en el centro INAH fue el otorgamiento de la antigua penitenciaría del estado como espacio para fundar el museo y para fortalecer el trabajo de investigación nosotros nos quedamos en la parte alta de hecho en abril del 82 se nos otorgó y implicó una reorganización de actividades una infraestructura que había que planear y además intentar participar en la creación del museo estuvimos muy activos estuvimos divertidos los guiones los los elaboraron Julio Montané y Cintia Radin creo que también Alejandro y para nosotros despertó muchas expectativas de crecimiento académico ya que proyectamos tener laboratorios bodegas cubículos una biblioteca que crecería auditorio etc también queríamos un buen sistema de climatización creo que esto hasta ahora no a principios del 83 nos instalamos ahí y poco a poco se fue alcanzando la rehabilitación total la construcción del museo representó el regreso a la triste realidad centralista y a pesar de la participación de los investigadores e intentos museográficos en realidad el proyecto estuvo en manos de la dirección de museos quien dispuso sí bueno a partir del 1985 yo emprendí otra etapa de mi vida y me cambié a la ENA a pesar de estar a una gran distancia intenté como fundamento continuar con el trabajo en el noroeste y para el noroeste con compromiso y el laboratorio se convirtió en consulado norteño oficina de reclutamiento y todo lo que se pudiera trabajar en el noroeste todo esto ha sido una etapa de reingeniería en la que transferí muchas añoranzas a un difícil proceso de relevo generacional esto resultó en la llegada de muchos jóvenes creo que de muchos jóvenes con una gran carga de entusiasmo sobre todo estudiantes recién egresados dispuestos no sólo a poner a prueba sus esquemas teórico metodológicos y su machacada visión mesoamericana sino también a entrar en otros modos de vida y a desafiar su modernidad creo que de esta forma participé un poco en el surgimiento de una genuina arqueología norteña sin complejos con planteamientos propios todavía con muchas carencias de recursos pero eso sí muy autogestiva y demandante de reconocimiento a su vigencia a su personalidad y a su identidad muchas gracias muchas gracias Ana María las reinas Ana como nos nos seguimos llamando o sea ha sido un recorrido muy emotivo por estas primeras décadas de la presencia de arqueólogas y arqueólogos en particular en Sonora y bueno tenemos muchos comentarios saludos que nos siguen llegando pero para no alargar más y dejar esto al final para un tiempo de una plática más informal vamos a darle paso a la ponencia de Randy Maguire quien nos ha acompañado en todos estos 38 años de presencia en el estado de Sonora con la arqueología de proyectos binacionales me voy a permitir leerles a ustedes una breve semblanza de Randy Maguire Randy Maguire es profesor distinguido en la universidad de Binghamton en el estado de Nueva York recibió su licenciatura en la universidad de Texas y su maestría y doctorado en la universidad de Arizona es autor o coautor de varios libros volúmenes editados monografías y más de 170 artículos y capítulos de libros ha trabajado como ya les he dicho con el centro INA Sonora durante 38 años que he tenido el privilegio de tenerlo como codirector en diversos proyectos el doctor Maguire ha utilizado una arqueología de lo contemporáneo para estudiar la materialidad de la frontera entre Estados Unidos y México y esto nos ha también unido en otros intereses que amplían el campo de la arqueología recientemente sus libros incluyen además de Archaeology as Political Action unos muy importantes sobre la frontera The Border and Its Bodies The Embodiment of the Risk along the U.S.-Mexico Line que escribió junto con Tom Sheridan y otro más que es Wailing In and Wailing Out Why We Are Building New Barres to Divide Us que esto nos habla de sus intereses que van más allá de la meramente arqueología prehispánica sino también esta arqueología contemporánea y los problemas que afectan a la frontera vamos a pedirle a Ana si nos ayuda a dejar de compartir su pantalla para que Randy pueda pero no no se quiere salir ya y ya empezaríamos entonces con la presentación de Randy que nos hablará sobre la historia de los proyectos binacionales del caso de Trincheres gracias mil gracias Elisa todos pueden ver mi pantalla si se ve muy bien Randy muy bien entonces quiero hablar de los proyectos binacionales aquí en Sonora es una el proyecto de la tradición Trincheres es un proyecto que Elisa y yo empezamos hasta 1985 y está todavía haciéndolo hoy está con fondos de la National Science Foundation la National Geographic Society y algunos de la INA es un proyecto binacional en todos los sentidos tiene los dos co-directoras Alicia y yo hay un dicho al proyecto este dicho es como Randy dije si Elisa es de acuerdo y es de ver la manera de nuestra organización los equipos siempre son un mixto de estudiantes mexicanos y estudiantes gringos uso los dos idiomas en todo el proyecto en las relaciones sociales en las notas y otros registros del proyecto estamos en inglés o español depende del idioma primero de la persona también hacemos publicaciones en los Estados Unidos y aquí en Sonora también es una es una trata para hacer un proyecto binacional total y también hacemos sus costumbres de cada 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 grupo eso es el día de gracia en Trinchera Sonora en 1917 Estamos estudiando la tradición Trincheras está localizado en el desierto muy cerca de la frontiera no al otro lado de la frontiera muy cerca es una tradición que es conocida por su cerámica púrpula sobre rojo y también algunos palicromos y también es es bien conocido por su trabajo en concha y artesiano en concha pero investigaciones previas de las tradiciones Trincheras están pocas con vistas breves y con concentración al sitio más grande más impresionado acero de Trincheras que está en Trincheras Sonora la gente que entra a la área principalmente quieren responder a preguntas sobre otras áreas preguntas del sureste de los Estados Unidos o de la Mesoamérica aquí en México excepciones de este son el trabajo de Thomas Bowen en los sesentas y más importa el trabajo de Beatriz Branoff en los setentas ella hace las primeras expresiones Ana ha hablado de esto cerca de Coborca y también ella fue una figura una persona muy importante para la formación de este proyecto ella yo no puedo trabajar en Sonora sin la influencia la ayuda y la amistad de Beatriz y es porque de Beatriz que él dice yo estaba trabajando por como 38 años juntos ella es una mujer bien bien importante decimos primero reconcimientos el primero reconcimiento fue en 1985 eso fue solo en camioneta solo para ver la área y para pensar dónde está una buena área para un proyecto y determinar que el valle de altar fue un buen lugar por varias razones pero una importante fue porque había un buen camino dentro de la valle fue fácil para manejar de un lado u otro y fue un proyecto de tres mesas con equipo mixto de mexicanos y norteamericanos hicimos una serie formal de reconcimientos dentro del pueblo de altar y la presa Cuatemoc encontramos 98 sitios y trabajamos con el primero cronología y topología para los artefactos y podemos demostrar una intrusión a la área de la hoho cam del sur de Arizona de la papaguría de la Arizona en esta área en 1350 una cosa que siempre siempre la atención ha habido al cerro de trancheras el gran sitio es un poco confuso porque es una tradición se llama trancheras la cerámica se llama trancheras y este sitio grande se llama cerro de trancheras y hay un tipo de sitio se llama cerros de trancheras es una montaña un cerro grande volcánica cubierto en terrazas y terrazas y también estructuras en 1991 hacemos un proyecto de cartografía al sitio usamos el método fotométrico sin drone con avión y este equipo de seis personas trabajamos seis semanas y hacemos una plana de todo del sitio fue un proyecto muy efectivo muy bueno después de eso hicimos excavaciones y eso es nuestro proyecto más grande de los proyectos que hicimos y hicimos dos años de excavaciones en 1995 y 1996 entonces dos temporadas de cuatro meses cada una como como 40 trabaja con entre gente arqueólogos y trabajadoras y otros y hacemos mucho mucho excavación en el sitio como 830 a 30 cubic metros de suelo más que un millón millón no mil de artefactos y excavamos 118 elementos fue una excavación muy intensiva y aprendí muchas cosas sobre el cerro de trincheras una cosa que fue una sorpresa para nosotros es la ocupación muy deseable la gran ocupación del cerro fue solo una fase fase cerros entonces de 1300 a 1405 también estamos antes que drones aquí estamos usando un avión pequeño para hacer fotografías con el avión de Adriel Heisley y fue una experiencia interesante primero primero cuando subí al cielo yo tenía un gran temor que yo fui a callar pero cuando puedo conquistar eso fue muy divertido entonces y tú puedes ver en la foto del sitio dos de nuestras series de excavación había varios sobre el cerro y por ese proyecto tenemos varios ideas que pasa que cuántas personas fue nuestra estimación es que fue más que un mil personas dentro del sitio es posible dos mil podemos identificar una residencia de élites eso es algo común en mesoamérica pero no muy común aquí podemos demostrar definir varios de artesanos espacios rituales y también que ellos están haciendo un procedimiento de agave es interesante este trabajo con agave porque el sitio estamos demasiado bajo para agave pero ellos están cultivando en campos especiales después de este proyecto fue un proyecto de Paul y Susan Fish fue en conjunto con nosotros pero fue un proyecto de ellos y eso fue un reconocimiento del río Magdalena y ellos pueden identificar otros sitios en el valle incluye cerros de trincheras y obviamente el gran sitio de cerros de trincheras y en 2006 hicimos un proyecto en el valle de Alatar y eso fue para preguntar de cerros de trincheras en esta área y preguntar cómo fue la defensa o no y si estamos si están defensa defensivo entonces qué está defendiendo defensivo qué cosas porque hay varias posibilidades casas bodegas casas delites hay varias opciones y este proyecto no uso excavación pero recolecciones y trabajo de y trabajo de con GPS estamos pagando el National Geographic Society pagando por el proyecto fue interesante yo tenía esta bandera de National Geographic Society y elisa me dijo que no es buena idea para para demostrarlo en el campo en nuestro laboratorio porque la gente va a pensar que estamos una mina o una compañía geológica pero estamos ella yo y otros estamos haciendo un desayuno en altar y la 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 cocinera nos pregunta ¿por qué ustedes están aquí? y yo dice que estamos trabajando en la arqueología en la de altar y ellos dicen ¿quién está pagando por eso? y yo dice National Geographic Society y él dice ¡ay! encantamos el National Geographic Society pero no fue el editorial y pregunta la 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 programa de televisión y más especial el programa del patrullo de la frontera de los Estados Unidos a la frontera sobre la televisión entonces aquí usamos un análisis de tres sitios primero el cerro de froncheras usando información y datos que ganamos para trabajo más más viejo y también una en el valle de altar con la hermiga cerro de la hermiga es un poco impresionante es sobre este cerro aquí y arriba hay muros y también estructuras y la pregunta fue está defensiva y si es defensiva que está defendiendo este sitio es fase altar como 1,050 a 1,300 y como encontramos 24 terrazas 40 estructuras y estimada que no no fue mucha gente viviendo aquí hay mucho más estructuras que gente nuestra estimación fue 25 a 50 personas no evidencia de élites pero y pero es las formas de defensa al sitio son muy grandes y por eso pensamos que es probable que estamos defendiendo una área ritual el otro que investigamos fue el tío Benino también fase altar un sitio muy diferente porque fue un habitación fue una aldea 200 o más personas y evidencia de élites con 118 terrazas y como 20 estructuras y la idea fue que este fue una para defender las casas de la aldea en en 2014 hicimos un proyecto pequeño de pruebas para en anticipación de un proyecto más grande de excavación y como normal un equipo mixto y eso también están parte de nuestras nuevas excavaciones en el valle del altar que hicimos en 2017 a 2018 y tres meses cada año y fue un proyecto un poco más pequeño de la excavación de Cerro de Chincheras pero pero un gran proyecto con como 30 personas trabajando arqueólogos y trabajadores locos locales o no locos algunos fue locos y hicimos excavaciones en tres sitios y el informe estamos casi terminando ahora va terminándolo en algunos meses este año y también no necesita avión finalmente porque tenemos mi nueva jugueta favorito un drone que serve bien y estiramos en tres sitios en Sonora en San Martín es un sitio de solo fase atil que es una de las fases más tempranitas y no había un sitio bien complejo como dos estructuras y algo de basura y no mucho más también el segundo sitio fue la Patranca eso fue el sitio que fue excavado por Robles en los 60 pero hay mucho sitio todavía y con fases de altar y río lito y a la izquierda esta estructura círculo si alguien conoce qué es por favor me digas porque no tenemos ninguna idea es bien difícil son muchas excavaciones en eso y finalmente el pópulo que incluye fases de atil atar violito y protestórico a la izquierda abajo eso es una casa protestórico si puedes ver la muro y también ejemplo aquí de los 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 tepacates de Púpulo sobre rojo y es que excavaciones están como yo digo casi terminando y con eso es es bueno y para mí es este proyectos binacional son muy importantes y mi trabajo con mis colegios mexicanos y con el centro de Sonora están una de las cosas más importantes en mi vida profesional y necesito decir gracias a todos por su ayuda y para trabajar conmigo gracias gracias Randy pues como siempre es una experiencia muy importante la que tenemos no sólo como co-directores este compartiendo visiones diferentes de la arqueología sino que también dentro de todo el proceso formativo de las nuevas generaciones que han aprendido unos de otros y unas de otros entonces este me parece que justo esa es la riqueza de los proyectos binacionales en donde no sólo son trabajadores los mexicanos de los proyectos con financiamientos de recursos extranjeros sino donde se comparte como bien lo decías al inicio se comparten experiencias se comparten costumbres distintas y se comparte también todo un aprendizaje gracias además por haber tenido muy buen tiempo dicho lo anterior voy a permitirme darle la palabra a la siguiente ponencia que es la que nos va a presentar Júpiter Martínez con el título la transformación del centro INA Sonora ante las nuevas realidades y creo que todos y todas conocen a Júpiter Martínez pero por quienes no y nos vean en lugares alejados de nuestra de nuestro entorno del norte de México me voy a permitir leer un poco quién es Júpiter Martínez él es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia profesor investigador del centro INA Sonora desde 1996 sus líneas preferidas de trabajo son el estudio del patrón de asentamiento y los sistemas regionales en particular la Sierra Madre Occidental y la cultura de Casas Grandes también ha desarrollado la arqueología histórica en pueblos de misión y entre sus actividades extra profesionales gusta de la producción audiovisual de documentales sobre la arqueología su actual proyecto de investigación arqueológica es misión de cocóspera reinterpretación y rehabilitación del sitio arqueohistórico y participa como corresponsable del proyecto de colecciones comparativas bajo custodio del centro INA Sonora ha presentado más de 200 ponencias desde 1994 publicado numerosos artículos y sube sus producciones en video en la plataforma youtube en el canal júpiter mr que les invito a que a que lo sigan y como decía Ana María o sea júpiter se ha hecho cargo de la misión de cocóspera desde la perspectiva arqueológica que es un proyecto que realmente inició casi también hace 50 años con los intereses que tenía Arturo Olivero sobre esta área júpiter tienes la palabra gracias lisa buenas tardes a todos pues un gusto de estar en esta en esta mesa donde pues vamos a hablar o estamos hablando de la historia del centro regional del noroeste posteriormente centro INA Sonora y pues es un privilegio mí hablar no solamente a mi nombre sino a todos los compañeros que conformamos la sección de arqueología que pues ya somos una cantidad importante no suficiente evidentemente pero bueno a mi me quiero platicar sobre un periodo que es el que cuando yo llego a más o menos cuando ya empieza un proceso mucho más complejo de la sección de arqueología y por lo mismo habíamos platicado con Cristina que es la que sigue después de mí de que si podíamos concentrarnos hacia lo que estamos logrando actualmente entonces mi participación la voy a hacer un poco muy resumida disculpen la voy a hacer un poco breve para tener un poco más de tiempo para hablar ahora si de todo lo que está sucediendo alrededor del Centro INA en la actualidad pero bueno si necesitamos esta parte donde pues juntamos una época con la otra y es la que les las que les voy a compartir este bueno como les digo pues es más o menos 1996 2006 lo que vamos a platicar el Centro INA que yo llego como comentaba Ana María bueno es un Centro INA que está en ese momento ya está estabilizado está formado de lista tiene sus proyectos y lo que vamos a va a tocar en este proceso es ahora sí que la transformación del mapa cultural de Sonora donde bueno teníamos una idea muy general de lo que eran las culturas Río Sonora Guatabampo se habían hecho obviamente recorridos pero ese es el momento donde empezamos a darle ya ahora sí que entrarle al Shuki y empezar a buscar punto por punto y hacer aprovechar todos estos proyectos que empiezan a llegar a conformar nuestro mapa cultural que evidentemente a lo que teníamos hacia 96 cuando publican Randy y Elisa a lo que es actualmente lo que vemos en otro mapa pues es toda una transformación una serie de discusiones y sobre todo contribuciones de muchos proyectos que nos están ayudando a comprender de una manera más amplia esta conformación de este mapa que específicamente para el que estamos viendo se remonta únicamente para el periodo prehispánico tardío es decir más o menos entre 1250 1450 y si vamos para atrás bueno tenemos otra serie de transformaciones de este mapa que pues vamos a estar viendo o estamos ahora sí conformando a medida que pasa el tiempo yo llego como literalmente un migrante de Mesoamérica al norte de México con algunas nociones muy generales del norte de México y sí como Ana María llegamos a este espacio donde pues no había las pirámides ni los grandes cerritos ceremoniales pero sí tenemos el descubrimiento de este norte mágico este noroeste tan rico en términos de la cultura que finalmente así como yo me quedé y que nos convertimos en migrantes y ahora en habitantes de Sonora pues muchos otros compañeros han estado disfrutando esto y que tenemos bueno este es la invitación de Randy y Aliza en el cual pues con Eréndira Contreras yo me incorporo a trabajar esta zona de danzas que en aquel momento bueno no sabía si era un juego de pelota o que era bueno pues las investigaciones nos permiten avanzar y como verán pues empecé literalmente pues tapando el sol de Eréndira bueno eso es una broma pero así empezamos en esta introducción y acercamiento a la cultura de Sonora muy rica y la otra de las cosas que tenemos es que las oficinas del Centro INA eran compartidas bueno siguen siendo compartidas un mismo espacio junto con el museo y el Centro INA y esto nos hace tener una serie de dinámicas muy ricas en términos de la conformación personal y la conformación profesional de nosotros porque estamos interactuando directamente con otros compañeros de otras áreas de museografía otras áreas de restauración de museos etcétera que nos ayudan a generar pues una idea integral de lo que es un centro de trabajo y esto bueno nos ayuda a hermandarnos no solamente con los compañeros como investigados como antropólogos historiadores y bueno los restauradores etcétera un centro muy dinámico lo otro es que bueno ya se estaba utilizando el museo que la parte de abajo era el museo y la parte superior pues eran las celdas cada investigador tenía su celda y esto también pues era un espacio que nos ayuda a generar una concentración de la información muy importante y que pues fueron transformaciones con el tiempo y esperemos que en algún momento pronto podamos regresar a este edificio actualmente está separado el centro del museo pero bueno la idea es que volvamos a hermandarnos como una sola unidad de investigación integral donde los trabajos de investigación también se muestran en el museo pero también como parte de un centro bueno qué sucede hacia los noventas finales de los noventas bueno empezamos a interactuar con una serie de fenómenos del crecimiento del país y entre unas cosas son los proyectos de salvamento y rescate por ejemplo el caso de la playa es un proyecto que empezó con una demanda porque se estaban erosionando y saliendo los entierros y quiénes iban a hacer esos rescates quiénes iban a hacer si no había una área específica más que 100 mil pesos para la gasolina de protección técnica y legal pues éramos los mismos investigadores de los distintos proyectos a participar de manera voluntaria y literalmente a llegar y acampar y recuperar lo que se pudiera en pequeñas temporadas que eran financiadas pues entre poco dinero protección técnica pero sobre todo de los compañeros investigadores que íbamos en tiempo esfuerzo en dinero en transporte a hacer estos rescates y que posteriormente es un proyecto que se conforma en algo muy sólido estamos hablando más de 20 años donde pues la cantidad por ejemplo de los cementerios del arcaico se han recuperado bueno la cantidad de individuos del cementerio pues sobre sobrepasa los cientos era como un interés de participar en estos rescates pero la dinámica del país empieza a ser cada vez más compleja y nos empezamos a dar cuenta con que pues estas buenas intenciones no eran lo suficiente por otra parte bueno yo después del proyecto de cerro trincheras empezamos un programa nacional que se llamaba el programa de certificación ejidal o el procede que nos permitió acercarnos a los ejidos que tuvieran zonas arqueológicas dentro de sus propiedades para que quedaran colindadas como zonas de protección para que no se destruyeran este proyecto que se convirtió muy complejo porque había que ser como poligonales y participar en las mesas y en las asambleas bueno le hicimos más bien un proyecto de recopilación de sitios arqueológicos de registro de conocer el estado y también sobre todo hacer una divulgación a nivel de los ejidos es decir teníamos un cinito que le llamamos que era las conferencias dentro de las comunidades entre la misma gente de los ejidos o las primarias o las secundarias donde llevamos un proyector y fuera con dentro de la escuela o incluso a veces con planta solar pues teníamos este programa de buscar y acercar a la gente de que hay un patrimonio arqueológico en Sonora muy importante muy rico y muy complejo algo que a nivel de la educación nacional pues se considera el norte como algo más marginal cuando en realidad estamos hablando de manifestaciones particulares donde cada una de las regiones pues tiene su riqueza y eso era algo que se retroalimentaba darnos cuenta que existe una identidad y esa identidad si está muy clara al momento donde hablamos del patrimonio la gente decía bueno si hay hay sentimientos de esta clase de este tipo y bueno fuimos conformando un mapa en un momento donde pues las condiciones de seguridad eran diferentes y podíamos andar de arriba para abajo en la costa en el desierto en las montañas a pie a caballo en lancha haciendo este registro de sitios y conformando ayudando conformar esta imagen de todo el estado de sonora para ayudar finalmente pues al entendimiento de las sociedades prehispánicas del estado a su vez paralelo a este proyecto bueno hubo una serie de proyectos de rescate pero también empieza este auge de los proyectos binacionales en el cual bueno a mí en manera personal me tocó participar en muchos de ellos pero que no era una dinámica que iba en el crecimiento en esta necesidad de pasar la frontera como no una frontera legal sino actualmente pues es una unidad que está ahí creada en el mundo actual pero que hacia los ciudades prehispánicas no existía y que las distintas universidades norteamericanas así como Sonora comparten este territorio en términos de patrimonio histórico y por lo tanto se convierte en patrimonio que se comparte en dos naciones y no tiene que ver con cuestiones tan identitarias nacionales sino que estamos hablando de una gran región que actualmente anteriormente hablaban los Estados Unidos de las cuatro esquinas del suroeste que eran Arizona Utah Colorado Nuevo México y actualmente hablamos de las cuatro esquinas internacionales que Sonora Chihuahua Nuevo México Arizona que se complementarían con otros otros los otros dos estados más allá del norte que serían Utah y Colorado es decir es una macro región cultural donde estas necesidades del trabajo binacional tienen que ver con la misma naturaleza del origen de las culturas prehispánicas donde se comparten pues ahora sí una serie de características en común otra de las cosas que empieza a suceder en este momento y que pues no nos dábamos cuenta que se venía muy muy grande y este eran los impactos de los desarrollos es decir Sonora empezó a crecer y a crecer bueno ya estaba en crecimiento pero en los últimos años ha sido una serie de fenómenos que tienen un impacto directo sobre el patrimonio arqueológico y que nos dimos cuenta curiosamente la Semarnat en algún momento en sus normas oficiales indicaba el nombre de zona arqueológica que significaba que era un poligonal de las culturas porque era algo que tenían que reportar a cualquier persona que tuviera un desarrollo donde tenía que decir bueno cuántos sitios arqueológicos había dentro del poligonal donde pensaban hacer modificaciones paradójicamente con el tiempo esta parte de la norma oficial la quitaron no sé si por qué es bueno es parte es responsabilidad del Instituto Nacional de Antropología e Historia hacer como los estudios de salvamento y rescate pero esta conexión era muy importante porque finalmente los desarrolladores de las minas que fueron los que empezamos a trabajar inicialmente pues se dan cuenta que había sitios arqueológicos que podían ser afectados por la construcción de las minas a nivel nacional bueno es un caso muy conocido pero en Sonora empezamos a colaborar de esta manera en los proyectos previos de sondeos a ir y participar de manera conjunta pero nuevamente pues éramos muy poco ¿no? y el crecimiento pues se va haciendo cada vez más distanciado cada vez más elaborado y esto nos fue obligando a ir a generar un área que se llamara protección técnica y legal con personal casi destinado a ello pero bueno eso me estoy adelantando un poco pero bueno ¿qué otra cosa empezamos a encontrar? los desarrollos turísticos como los desarrollos hoteleros junto a la costa propuestas que nos llegaban de terrenos donde pues ahora sí que lo que estábamos allí íbamos y hacíamos las prospecciones y determinar y hacer los oficios y los documentos que eran necesarios para permitir la construcción el caso que ha seguido permanente y constante que ahí sí es un reconocimiento es a la Comisión Federal de Electricidad que sí ha tenido un seguimiento desde más de 25 años en términos de las licencias de la construcción de las obras que no haya impacto a patrimonio arqueológico y esto nos ha generado una gran cantidad también de proyectos de rescate y salvamento y cantidad de kilómetros recorridos que pues si los juntamos bueno es una gran parte del estado que pues principalmente César Quijada ha sido quien ha estado parte de la comisión pero muchos otros hemos participado en estas líneas de alta tensión ahora hay otros desarrollos que tienen impactos más grandes como nos empezamos a enfrentar a las carreteras a las propuestas de ampliación de carretera a la modernización de carreteras que tienen un impacto directo sobre el terreno modificaciones y esto ha sido una de las partes más difíciles que hemos batallado pero sobre todo en los desarrollos agrícolas los desarrollos agrícolas en el sur del estado pues literalmente modificaron el paisaje del sur del estado en esta pues ahora sí le llamaban el granero de México que desafortunadamente a los sitios arqueológicos pues literalmente quedaron aplanados y más desafortunado en nuestro en este crecimiento nos enfrentamos a los desarrollos camarónícolas que es el evento más destructivo a una escala inimaginable sobre el patrimonio arqueológico costero de Sonora ahí sí es son cientos de kilómetros de costa destruidas donde literalmente destruyeron y borraron de la faz de la tierra cualquier evidencia que hubiéramos tenido de los ocupantes de la costa de Sonora y esto tiene que ver con esta desarticulación de los permisos que enfrentamos el instituto con otras instancias donde cuando se separan se generan pues estos huecos y lamentablemente esta es una de las grandes fallas que hemos tenido nosotros como instituto de no ser lo suficientemente fuertes para poder frenar el desarrollo previo al impacto para que nosotros pudiéramos hacer como los estudios que fueran necesarios para que hubiera estos desarrollos es decir es una parte muy compleja y la enfrentamos en la minería sí pero pues sobre todo los desarrollos mineros los camarónicos pues fue es un es ahora sí que nuestro punto rojo en nuestra historia pero bueno es algo que fuimos aprendiendo a hacer los convenios a empezar a desarrollar a aprender a crecer dentro de un instituto en una en una dinámica de un país que va de los 70 millones a los 140 millones actualmente y que pues podemos ver que también va un poquito de la mano podemos ver que en el 96 éramos tres personas de contrato hacia 2015 2016 donde la cantidad de compañeros que han participado en los proyectos de investigación de salvamento de rescate es altísimo y esto desafortunadamente no ha sido lo suficiente pero nosotros hemos tratado como sección de arqueología ir creciendo y tratar de mantenernos en la actualización de técnicas de estudio de materiales para ir en esta formación que no nos quedemos atrás de este país que va a pasos agigantados evidentemente bueno aparte de este gran trabajo administrativo técnico pues viene la divulgación y es algo de lo que sí creo que es importante reconocer a todos mis compañeros es esa labor permanente de estar queriendo divulgar y promover nuestros resultados de nuestras investigaciones este es algo que si no lo hacemos entonces se queda como decía Julio Montaner pues nos leemos la mano entre este me olvido el nombre entre bueno bueno ahorita me acuerdo pero bueno decía Julio Montaner entre puros arqueos nos enseñamos la información de eso que sí hay que divulgar y entonces una de las respuestas de estas necesidades que les he mostrado del crecimiento de los peritajes dictámenes crecimiento de la sección es organizarnos y autoconformarnos una sección con un reglamento que marcara qué estamos haciendo desde dónde queremos hacer y por lo tanto actualmente tenemos una documentación de 20 años conformándonos como sección de arqueología para poder tener finalmente un manual de organización y procedimientos internos de la sección de arqueología y bioarqueología del centro donde hemos tratado de ir asentando de una manera más organizada todos estos esfuerzos toda esta intención todo este crecimiento esta generación de información de documentos etcétera en actualmente tres sedes que tenemos que bueno sería el centro de Ina Sonora el museo y la zona arqueológica de Cerro de Trincheras de ahora mismo se incluye también la de Cocóspera en el que bueno es una serie de cantidad de esfuerzos que pues finalmente lo que lo que está lo que trato de explicar es lo que vamos a ver en la siguiente presentación de Cristina en torno a que pues hemos tratado de ahora sí manotear y cubrir todo lo más posible de las ramas de la investigación ya sea en su investigación más pura como el dato arqueológico como su divulgación su preservación en exposiciones temporales en folletos en pláticas en conferencias como una unidad que eso es un llamado a todos los centros Ina del país a que es necesario que sigamos empujando porque el país avanza y nos lleva entre las manos y entonces es importante que esta divulgación y esta organización se refleje de maneras eficientes ante esto como a mí me tocó hablar de esta parte inicial que es la que les digo porque después vendrá ya Cristina que les va a presentar un poco más de los logros quería mostrar esta imagen del Ina en el 2000 cuando todavía no proyectábamos así no vamos a crecer pero digamos que esta sería la sección de arqueología que heredó lo que hablaba en su presentación anterior Ana María cuando pues ya está Alisa ya bastante bien va a ser bien estructurado está Eréndira y César como los otros compañeros Julio Mantene y pues ahí estamos incorporando en aquel entonces pues este Júpiter Martínez y Mayela que es una compañera que desafortunadamente pues falleció pero que bueno finalmente lo que queremos decir es que en este trabajo que hemos estado del centro Ina yo y todos mis compañeros pues es algo algo que hemos disfrutado algo que nos gusta divulgar y que queremos promover y como parte pues de nuestro trabajo que toda la gente conozca y se sienta orgullosa de este patrimonio arqueológico que nos ayude a conservar y cuidar y pues por el momento pues esta sería mi breve introducción y pues seguiremos hablando de esta desarrollos de Sonora y su estas etapas que siguen en este mundo que cada vez está más más loco ¿no? no puedo decir nombres no puedo decir nombres ahorita pues los nombres compañeros porque son más de 100 arquivos que se han incorporado en este mundo del instituto y pues tendría que estar aquí ahora sí que necesitaría 45 minutos para ahora sí enlistar a todos que han participado pero bueno es un agradecimiento a todos los compañeros que han participado en la arqueología de Sonora tanto nacionales como extranjeros gracias así es Júpiter larga es la lista de todas y todos quienes han participado en los diversos proyectos a lo largo de estas cinco décadas de verdad de manera notable de los años 90 para acá cuando se ha incrementado exponencialmente el número de investigadores que hacen arqueología desde muy diversos campos y para no tomarme más tiempo y darle continuidad a esta ponencia que presentó Júpiter vamos a seguir con la participación de Cristina García Moreno con su ponencia la sección de arqueología en Sonora en el siglo XXI y me voy a permitir leer una semblanza de Cristina ella es arqueóloga también por la Escuela Nacional de Antropología e Historia que recibió el premio Alfonso Caso en el 2006 con su tesis sobre el complejo arqueológico denominado San Diego en Sonora desde el 2002 se incorporó como investigadora asociada en diversos proyectos nacionales y extranjeros en Sonora hasta el 2008 en que comenzó la dirección del proyecto arqueológico sur de Sonora auspiciado por la Universidad Estatal de Arizona con el tema de las interacciones culturales macro regionales en el pasado al concluir los trabajos de este proyecto en el 2016 obtuvo su plaza como investigadora del centro de la provincia sonora dirigiendo por tres años el programa de protección técnica y local de zonas arqueológicas y paleontológicas en el estado y a partir de esa fecha se convierte en titular de un proyecto que lleva por nombre análisis e investigación de los sitios arqueológicos del estado de Sonora entre cuyos objetivos se tiene en la actualidad la encomienda de elaborar el expediente técnico del sitio arqueológico de la proveedora como bien lo señalaba la coordinadora nacional de arqueología al inicio de estas presentaciones Cristina García ha participado en diversos foros académicos nacionales e internacionales y cuenta con varios artículos de divulgación y artículos científicos en libros y revistas especializadas y en la actualidad forma parte del comité editorial del centro de Ina Sonora y también del colectivo Mujerinas y para no tomarme más tiempo le cedo la palabra a Cristina Gracias Elisa y pues sí para mí es un gusto compartir esta mesa con Randy con Júpiter con Ana María que también fui clienta de su oficina de reclutamiento desertora de Mesoamérica y aquí estoy y bueno voy a voy a iniciar indudablemente la sección de arqueología y la manera de hacer arqueología en Sonora ha cambiado radicalmente desde la creación del centro regional del noroeste a la fecha ya Ana María Randy Júpiter nos han introducido a esto y si bien los cambios han sido graduales estos han ido de la mano con los nuevos reglamentos lineamientos y normas que ha creado el instituto y la federación pero cuál es el estado actual de la cuestión gracias a la colaboración de varias de las personas que actualmente participan o dirigen algún proyecto en el estado creamos una relación de los proyectos realizados en la entidad desde finales de la década de los noventas del siglo veinte a la fecha si bien hay datos incompletos o información con la que no contamos por distintas razones la información fue suficiente para hacer este balance que se limita a los proyectos realizados del año dos mil a la actualidad lo que suma un total de setenta y nueve proyectos que clasificamos según su naturaleza en tres grandes categorías proyectos de investigación proyectos de salvamento y rescates en cuanto a los treinta y seis proyectos de investigación estos han sido realizados tanto por personal de base del centro de INA Sonora por investigadores adscritos e instituciones nacionales investigadores de instituciones extranjeras y proyectos binacionales como de los que ya nos habló Randy en esta categoría es importante mencionar los proyectos de investigación de larga duración que siguen en activo como la playa trincheras o colecciones comparativos comparativas y otros ya concluidos que tuvieron una duración promedio de diez años como el proyecto Sierra Alta de Sonora a cargo de Júpiter Martínez el arqueológico sur de Sonora a mi cargo y excavaciones en cerros de trincheras de Maguayer y Villalpando así como otros binacionales o extranjeros como proyecto Fin del Mundo de Sánchez y Holiday y reconocimiento del área de Puerto Peñasco de Foster y Mitchell cuando intentamos saber en qué temas se están enfocando los proyectos resultó difícil a partir solamente del nombre pues no tenemos acceso a las propuestas de proyectos donde vendrían sus objetivos particulares sin embargo los agrupamos en dieciséis temáticas siendo los más recurrentes los reconocimientos regionales y manifestaciones gráficos rupestres seguidos por primeros pobladores en cuanto a los reconocimientos regionales se trata generalmente de investigaciones a nivel de valles un tipo de investigación recurrente en el estado iniciado por Beatriz Braniff con su extensa investigación en el valle del río San Miguel entre 1975 y 1980 entre los valles ahora explorados están el río Asunción el del río Moctezuma el valle de Onavas y el valle de Zahuaripa si bien estos reconocimientos sin duda también tienen un objetivo de investigación particular esta vez los clasificamos así por la extensión territorial que abarcan aunque algunos otros ubican su investigación en una extensión tan inmensa como el desierto sonorense o del desierto a la sierra o la misma sierra amada regresando a las temáticas aquellos cuyo objetivo de investigación son las manifestaciones gráficos rupestres resultó interesante que tres de los cinco proyectos se llevaron a cabo en la proveedora sin dejar de mencionar el proyecto de larga duración de la pintada que además desde hace un tiempo iniciaron un reconocimiento regional en lo que conocemos como costa central pero de esto ellos nos hablarán el viernes así que no me adelanto antes de pasar a los proyectos de salvamento y rescate y aunque de cierta forma ya Júpiter habló de esto es interesante ver cómo ha cambiado la investigación en sonora en estos últimos 22 23 años en 2004 el doctor César Villalobos presentó la tesis titulada la diversidad emergente complejidad y metáforas textuales en la investigación arqueológica de sonora en la que se dio a la tarea de hacer un análisis del devenir de la investigación arqueológica en el estado incluyendo las expediciones norteamericanas desde 1890 en el apartado donde él presenta los números o las estadísticas de los proyectos realizados desde entonces hasta 2003 que es cuando termina su análisis él apunta y cito una cosa en primer lugar es evidente estas estadísticas demuestran que algo algo que era sabido en el contexto social de la arqueología local es decir que la mayoría de la investigación ha sido hecha por norteamericanos que el periodo más estudiado es el cerámico y que la tradición trincheras ha sido la que más ha acaparado atención ahora lo que vemos es distinto la mayoría de las investigaciones en estas décadas las han realizado con nacionales los periodos estudiados tienen un mayor rango y trincheras ya no es el área de mayor atención sino que también hay mayor diversificación de las áreas estudiadas ahora sí pasemos a los proyectos de salvamento y rescate los cuales suman 44 con casi la misma cantidad de uno y otra recordemos que los salvamentos si bien son una investigación arqueológica estos se originan no por un interés académico en sí sino como consecuencia de la realización de obras públicas y privadas donde existe o se presume la existencia de patrimonio arqueológico mientras que los rescates surgen de forma imprevista como consecuencia de la realización de obras públicas o privadas o por causas naturales o antrópicas en ambos casos el área estudiar está determinada por las mismas obras que los originan en sonora previo al año 2000 solo hubo un salvamento que fue atendido por la dirección de salvamento arqueológico en 1996 en la marina de puerto peñasco y al menos siete rescates entre 1996 y 99 sin embargo a partir del 2000 como se puede ver en la gráfica ha habido al menos un salvamento por año habiendo un constante aumento a partir de 2014 año en que se realizaron tres el del acueducto independencia que además generó el descontento de la tribu Yaqui el primer salvamento originado por la construcción de una planta fotovoltaica en Benjamín Hill y el gasoducto Sonora que corre desde el límite de Sinaloa hasta el Sázabe en la frontera con Estados Unidos este salvamento además duró tres años e incluyó tres intervenciones en la modalidad de rescate sin dejar de mencionar que a este salvamento se incorporaron hasta 54 arqueólogos tanto pasantes como titulados pero porque este incremento de salvamentos en la entidad bueno pues la respuesta parecería obvia es porque cada vez hay más obras de infraestructura consecuencia de las reformas en materia energética impulsadas durante el sexenio de Felipe Calderón y que se consolidó durante la gestión de Enrique Peña Nieto estas reformas dieron entrada a una gran cantidad de empresas internacionales al país dispuestas a intervenir en parques eólicos plantas fotovoltaicas gasoductos y otras grandes obras de infraestructura bajo el eslogan de las energías renovables energías verdes energías limpias que tramposamente decían que iban a beneficiar al país y así el programa de protección técnica y legal de Sonora se vio saturado en 2017 y 2018 atendiendo las solicitudes de liberación de grandes predios donde estas empresas pretendían y muchas construyeron sobre todo parques fotovoltaicos obras que además generan otras como líneas de transmisión subestaciones apertura de caminos bancos de material etcétera actualmente en Sonora existen 10 parques fotovoltaicos está en construcción del onceavo en Puerto Peñasco que además es anunciado como el octavo parque solar más grande del mundo y cuya construcción es impulsada por el actual gobernador Alfonso Durazo y el presidente de la república de esta obra ya se hizo un salvamento que se encuentra en la fase de gabinete a cargo de Adrián López y además se desprende el salvamento que está por iniciar de la línea de transmisión que llevará la energía generada por la fotovoltaica hasta Baja California la diferencia de estas obras con las anteriores es que esta vez es la comisión federal de electricidad la encargada como respuesta al problema que se había generado con la reforma energética de Calderón y Peñanito que obligaba a las paraestatales a pagar por día un tipo renta por cada día que no se podía subir la electricidad a la red nacional consumir el gas en hidroeléctricas y plantas de ciclo combinado o vender el petróleo además de otras mentiras de que iban a beneficiar a la gente que aceptaban vender su terreno y en fin pero ese es otro tema cabe mencionar que en 2016 a las ya de por sí saturadas actividades de protección técnica en materia arqueológica se le agregaron los yacimientos paleontológicos que por ley el INA también protege a la par del aumento en la carga de trabajo para la sección de arqueología el INA fue reforzando la parte administrativa legal y burocrática para poder hacerle frente a todas estas obras atendiendo los trámites y en su caso los salvamentos haciendo más lenta la respuesta que como arqueólogos estamos obligados y capacitados a dar que es la recuperación del patrimonio arqueológico mueble e inmueble susceptible de desaparecer o de ser afectado viéndonos muchas veces rebasados debido a debido a los tiempos de espera correspondientes al dictamen del consejo de arqueología así como la revisión y firma de convenios sin los cuales no es posible comenzar el trabajo mientras que las empresas tienen urgencia de empezar la obra poniendo en riesgo el patrimonio a pesar de todo esto los resultados obtenidos de los salvamentos y rescates son vastos y también han generado la oportunidad de acceder a ranchos privados zonas apartadas y áreas de difícil acceso contribuyendo en la recuperación de datos e información que nos han permitido corroborar o modificar planteamientos anteriores así como recuperar información de áreas no exploradas con anterioridad y de esta forma y junto con los proyectos de investigación nuestro conocimiento sobre el pasado prehispánico de la entidad a incrementar y con esta introducción a continuación voy a mencionar de forma rápida y a grandes rasgos lo que las y los investigadores adscritos a la sección de arqueología en todas las modalidades de contratación hemos logrado en las últimas décadas y de lo que hasta hoy sabemos de la historia cultural de las sociedades prehispánicas que habitaron el actual estado de Sonora debo aclarar que mucha de esta información la recopiló Júpiter Martínez y la presentó en la Sociedad Sonorense de Historia en 2019 y que muchos de estos temas serán expuestos con mayor amplitud en la sesión del viernes de este coloquio ya vimos y sabemos que en 1977 Beatriz Brannip y César Quijada publicaron el primer catálogo de sitios arqueológicos en Sonora desde entonces el catálogo ha estado en constante actualización a partir del registro de nuevos sitios arqueológicos y trabajos recientes en otros ya conocidos es así que de los 900 reportados hemos llegado a los 3.791 en 2023 sin embargo un problema que venimos arrastrando es que de muchos de los sitios registrados en los primeros años no tenemos coordenadas específicas por lo que la cantidad de sitios posibles de identificar y proteger se reducen a 2.439 además del rezago que tenemos en la inscripción de alrededor de 300 sitios en el catálogo nacional en temas de protección del patrimonio se han desarrollado estrategias de cooperación con la Procuraduría General de la República así como con el servicio de aduanas de los Estados Unidos y el Consulado General de México en Nogales, Arizona para la recuperación y repatriación de materiales arqueológicos que han sido sustraídos ilegalmente de los sitios arqueológicos y del país como es de esperarse todos y cada uno de los proyectos han recuperado una extensa colección de materiales arqueológicos de diversas materias primas así como restos osteológicos que conforman reservorios de información arqueológica de gran valor algunas colecciones provienen de sitios que han desaparecido sin embargo para su resguardo clasificación análisis y curaduría se han creado tanto espacios que cada vez nos resultan más insuficientes como proyectos específicos para garantizar su protección y su estudio ya mencionaba hace unos minutos y también Júpiter lo hizo que existe un programa permanente de protección técnica y legal de zonas arqueológicas y paleontológicas en el estado de Sonora que se ha consolidado en años recientes y que a marchas forzadas atiende la demanda de desarrollo y crecimiento de infraestructura gubernamental y privada atendiendo también denuncias ciudadanas por descubrimientos arqueológicos o paleontológicos y participando en diversos rescates también con aportación de proyectos de investigación pero sobre todo a través de protección técnica muchas veces con la asesoría de la maestra Feliz Aguilar presidenta del consejo de paleontología se ha ido sistematizando el registro de localidades paleontológicas en Sonora en especial con evidencia de fauna pleistocénica así como se ha llevado a cabo el registro de colecciones paleontológicas como la del Museo Paleontológico de Fronteras cuya colección se caracterizó por una alta diversidad de especímenes del Cretácico como lo son los Hadrosaurios la localización de sitios con evidencia del hombre temprano y su estudio ha aportado importante información acerca del periodo paleoindio en Sonora especialmente la tradición Clovis está bien representada por al menos 140 puntas Clovis destaca el sitio fin del mundo con evidencia directa de un área de destazamiento y campamentos con una antigüedad de más de 13.000 años el periodo arcaico temprano y medio igualmente ha sido estudiado de manera importante sobre todo a través de sitios como el Bajío el Gramal el Áigame y por supuesto la playa donde además se ha encontrado fauna pleistocénica un componente Clovis y una de la tradición Malpaís San Dieguito evidenciando la continua ocupación del sitio pues constituye el sitio representativo del periodo agricultura temprana lo que ha atraído a numerosos investigadores con un sinfín de perspectivas para sus estudios y a mí me parecería que es el sitio del que más tesis de todos los niveles ha generado por su importancia en el pasado prehispánico de Sonora la playa obtuvo la declaratoria federal como zona de monumentos arqueológicos en 2002 siendo hasta la fecha la única zona arqueológica de su tipo y representativa de lo distinto que es el patrimonio arqueológico del norte la región denominada costa central ha sido investigada sobre todo a través de varios salvamentos mediante estas investigaciones se han identificado numerosos campamentos de grupos seminómadas y nómadas cuyos hornos para la preparación de alimentos han quedado en el registro arqueológico al igual que sus artefactos de molienda la pintada es un buen ejemplo cuya ocupación se extiende desde el 400 hasta el 1600 después de cristo estos grupos nómadas de la costa central tuvieron una movilidad caracterizada en la explotación de recursos marinos y entradas a tierra adentro con una clara preferencia hacia los escurrimientos intermitentes efectuando entradas a las pequeñas serranías con un claro contacto con otros grupos humanos con distinta apropiación de recursos y asentamientos más permanentes la población nómada que habitó la planicia costera de sonora tuvo un notable incremento hacia el periodo prehispánico tardío dejando evidencia de campamentos fogones hornos y artefactos en prácticamente todo el desierto de sonora importante es también la caracterización de un nuevo tipo cerámico en la costa central al que se le ha denominado mantarraya cuyas características corroboradas por petrografía difieren de la bien conocida tiburón lisa gran avance tenemos también en el entendimiento de las sociedades agrícolas como las asentadas en el medio río yaqui con evidencia de interacción con grupos del norte de sinaloa para el periodo cerámico de sonora después del 900 después de cristo donde además se tiene el registro de la práctica de la deformación craneana y dental para obtener características distintivas como grupo humano dentro de este periodo cerámico siguiendo con las sociedades agrícolas están las comunidades serranas siendo parte del sistema regional casas grandes que se interconectan en una red extensa aunque con carencias y pocos bienes de prestigio al interior igualmente hay una mayor definición de la tradición arqueológica serrana a partir de las investigaciones en los asentamientos en la región de Zahuaripa que muestra interacción con grupos casas grandes asimismo se han identificado procesos migratorios como en el caso del alto río Bavispe donde se han identificado transformaciones en los sistemas constructivos y conjuntos artefactuales que sugieren un avance del sistema regional casas grandes en el año 1250 después de cristo hacia los valles paralelos de sonora y entre las comunidades agrícolas no se puede dejar de mencionar los asentamientos tipo cerro de trincheras con una connotación más amplia que sitio defensivo donde destacan aspectos rituales de cohesión comunitaria y aunque no es un fenómeno exclusivo del desierto de sonora ha permitido caracterizar en tiempo y espacio una tradición arqueológica la complejidad del centro regional de la tradición trincheras ha permitido conocer la existencia de estructuras arquitectónicas rituales de observación astronómica producción especializada de ornamentos en concha estratificación social y conectividades de amplio rango con la incorporación de los análisis paleobotánicos a los proyectos ha quedado claro el uso del horno como una estrategia fundamental para la preparación de alimentos entre las diversas tradiciones prehispánicas de sonora por ejemplo las investigaciones en las casas en acantilado han mostrado que la dieta de grupos agrícolas basados en el maíz fijol y calabaza mantiene una dependencia de la recolección de alimentos donde el agave es parte fundamental de la dieta en general podemos ver que el maíz es una planta ancestral con varias razas con un alto valor social religioso y patrimonial hemos avanzado también en el conocimiento de las prácticas funerarias en las distintas regiones y tradiciones culturales por ejemplo en la costa central encontramos variadas formas de disponer de sus muertos y el uso de ajuares entre los difuntos el aprovechamiento de las cuevas como recintos funerarios en algunos casos se han identificado que eran utilizadas por familias extensas como se ha observado entre los grupos prehispánicos de la Sierra Madre Occidental en los municipios de Yecora y Zaguaripa así como la transformación de los muertos a través de crematorios formales y disposición de los restos humanos con objetos de acompañamiento en urnas cerámicas en cementerios entre los antiguos pobladores del cerro de trincheras así como el uso recurrente de un mismo espacio por un prolongado tiempo atabiendo adultos y niños con objetos de conchas y turquesas principalmente entre los grupos del valle de Ólabas sin duda podemos decir que existe un mayor conocimiento de la variabilidad de los sistemas constructivos de los asentamientos prehispánicos entre las distintas tradiciones arqueológicas y también identificamos las tradiciones cerámicas como un marcador temporal y cultural pero también como un indicador de interacción que conecta grupos humanos en una esfera local regional y a larga distancia y se ha identificado a la cerámica polícroma de casas grandes como un bien de prestigio también y por otro lado el uso de las conchas y caracoles del Golfo de California como ornamentos marcándole la identidad de las sociedades prehispánicas a través del tiempo pero también como productos comestibles y muchas veces usadas como herramientas y aprovechadas en la elaboración de la cerámica y bueno a través de los años y en la medida de lo posible hemos incorporado nuevas tecnologías para el registro y prospección así como en el estudio de materiales arqueológicos como vidrios volcánicos y minerales con tonalidad verde análisis de restos óseos de poblaciones prehispánicas a través de isótopos estables de carbono y nitrógeno y colágeno hemos hecho uso de la tomografía axial computada para la exploración de urnas y fardos funerarios sin afectar su condición y su contenido lo que ha permitido determinar sus características físicas como sexo edad estado de salud y a jugar funerario asociado y otras actividades como activación neutrónica para determinar la procedencia de materiales cerámicos antes de concluir no puedo dejar de mencionar la apertura en 2011 de la zona arqueológica cerro de trincheras a la visita pública tras 20 años de investigación convirtiéndose en la primera y única zona arqueológica abierta de manera oficial en el estado con un sendero interpretativo e infraestructura para visitantes con espacios de exhibición repositorios de bienes arqueológicos y laboratorio en 1993 don Julio Montané publicó su atlas de Sonora describiendo brevemente la cultura de Guatabampo la del río Sonora y la trincheras en el 2000 Elisa Villalpando retoma la propuesta de tradiciones arqueológicas hecha por ella y Randy Maguire de 1989 y publica un nuevo mapa donde incluye a la costa central tras la discusión de la división entre las tradiciones ríos Sonores y Serrana generé esta propuesta que presenté en mi tesis de licenciatura en 2005 que fue retomada para la apertura del cerro de trincheras en 2012 y finalmente en 2021 tuvimos una nueva propuesta modificada de una publicada por Matt Pales en 2017 a la que quizá en algún momento podamos agregar el área yaqui prehispánica identificada a partir del salvamento del gasoducto Sonora Aún queda mucho territorio por explorar y temas por investigar en este estado tan grande pero creo que una de nuestras fortalezas es que la sección de arqueología tiene cohesión trabajamos en equipo y estamos organizados a través de nuestro manual de operaciones el cual también hemos ido actualizando ante las nuevas realidades del instituto y de nuestras propias necesidades tenemos un seminario de la sección en donde presentamos los resultados de todo tipo de proyectos en el que participa tanto personal adscrito al Centro INA como de otras instituciones que hacen investigación en Sonora todas y todos participan en los diversos foros académicos y muchos de los resultados también se han presentado en el evento de divulgación mensual tardes de cafeína y publicados en el boletín señales de humo y recientemente en noroeste de México yo en lo personal le agradezco a Lisa Villalpando pues creo que ella ha sido la principal impulsora de este trabajo en equipo y por su vasto conocimiento de la arqueología sonorense y a eso sin curvas sin cur circunvecinas y su incansable trabajo ha sido para muchas y muchos un ejemplo a seguir así que pues mi admiración para ella muchas gracias muchas gracias la verdad agradezco la deferencia creo que como lo digo este aquí aplica más el tema sabe el diablo por viejo que por diablo pero este agradezco creo que aquí este ha sido como un conocimiento compartido y bueno voy a pedirles a Júpiter a Zenón a Randy y a Ana María que abran sus cámaras para que podamos verles y voy a iniciar esta parte de intervenciones del público con un montón de saludos que les que les dejan y nada más voy a hacer la lista de quienes han estado haciéndoles llegar sus saludos a Ana a Randy a Cristina a Júpiter Víctor Ortega del Centro INA Chihuahua Moisés Valadez del Centro INA Nuevo León Rogelio León de la Zona Arqueológica Cerro de Trincheras Patricia Hernández que es nuestra colega bioarqueóloga del Centro INA Sonora Inti Magadán Carlos Mandujano del Centro INA Baja California Sur Maroli Solís nuestra directora del Museo Regional de Sonora Centeotl Mendoza Zahidin Olasco Esperanza Don Juan historiadora compañera nuestra también Leonel Ochoa desde la Zona Arqueológica Cerro de Trincheras Tere García desde la Ciudad de México Guadalupe Sánchez también desde el Centro también investigadora del Centro INA Sonora Adrián López Ramón Ortiz desde Cuanalán José María Ruiz también manda saludos a todos ustedes y por supuesto las felicitaciones tengo ahora algunos más que nada comentarios este les invito a que empiecen a hacernos llegar preguntas este aquí son además de saludos Víctor Ortega dice un fuerte abrazo y agradecimiento a Ana María Álvarez por sus cursos sobre el norte de México en la ENA y porque eso es lo que capturáramos a Víctor durante un tiempo en Sonora y que también su investigación la haya dedicado en parte al estudio de la gráfica rupestre en la cuenca de la Asunción Adrián Hinojo dice un caluroso saludo a mi querida profesora Ana María Álvarez Alejandro Aguilar dice gracias Ana María por no olvidarnos Alejandro Aguilar Seleni Seleni es nuestro antropólogo social por no olvidarnos recordarnos orígenes y destinos gracias por tu labor y él comenta que el año pasado abrieron un museo en Camoa y es importante incorporar la visión de la arqueología del mundo Lloreme un abrazo cordial Víctor Ortega le manda saludos a Randy igual que Adrián López a Randy y a Ana María Eréndidea Contreras Ramón Ortiz ya habíamos dicho y Feliza Feliza Aguilar dice felicidades por estos 50 años muestra el trabajo en equipo y compromiso con la generación de conocimiento y su divulgación un abrazo y saludos a todas y todos y no sé estamos ahorita todavía con tiempo suficiente si no recibimos comentarios del público yo les invito a que entre nosotros mismos hagamos algún otro alguna otra intervención y comentario no sé si Zenón quisiera decirnos algo más se oye con mucho eco tu intervención perdón voy a voy a voy a bueno mientras lo que les va a hacer Reina Pinacate dice saludos desde Caborca y muchas felicidades Ina Sonora Leonel nos dice todas las ponencias excelentes muy bien preparado gracias de nuevo gracias a Cristina Júpiter y a todos Moisés Valadez señala que es excelente la ponencia de Cristina en esta valoración del trabajo que se ha hecho Lucero Gutiérrez muchas felicidades a todos los ponentes y saludos Terry García dice excelentes presentaciones felicitaciones a todos y sigue reiterando que la mejor sección de arqueología la tenemos en Sonora muchas gracias Terry esperemos que de verdad esto haga que más compañeras y compañeros se animen a estarse organizados porque bueno no todos tenemos por qué querernos intensivamente o intensamente pero tenemos una tarea común que es la que nos hace que nos organicemos para poder compartir y poder enfrentar todos los retos que se nos presentan en el día a día en esto que es la arqueología del norte de México Claudia Jiménez felicita también Iracema dice que excelente ejemplo de trabajo en equipo que da resultados positivos para el conocimiento y protección del patrimonio Víctor Ortega vuelve a decir felicidades a Cristina y a Júpiter por sus excelentes presentaciones muchas gracias y un reconocimiento de Víctor ya sabes que se te quiere también mucho no sé este Senón ahora sí sí quisiera a ver si ya se escucha mejor es que más que más que un problema técnico es un problema de espíritus estoy en la antigua penitenciaría y los ecos de tantas voces que han trabajado aquí seguramente están presentes no creo que ya lo han dicho ustedes y lo dicen los comentarios evidentemente un trabajo de equipo que no necesariamente como bien dices es un trabajo de todos estamos de acuerdo en lo mismo creo que esta es una de las de las particularidades de una institución como el Instituto Nacional de Antropología e Historia voces diversas voces que se encuentran el debate permanente y que eso es lo que construye el día a día yo con el honor que tengo de ser ahora el coordinador digamos de un equipo de trabajo más que director me siento muy entusiasmado este año con estas celebraciones y algo que no decía al principio es que uno de los propósitos que nos hemos hecho este año más que hacer grandes fiestas y grandes celebraciones en términos solamente festivos es ir cerrando círculos ir cumpliendo temas ir haciendo nuestro trabajo cotidiano recuperar nuestro edificio recuperar nuestros espacios y sobre todo mantener una permanente intercambio con la gente con las comunidades con las otras instituciones y demás y creo que solamente eso se puede lograr con un equipo como este de la sección de arqueología y en general de todo el centro de INAH no me quedará mucho más que decir y creo que los que deben de hablar son los que sí estudiaron los que sí leyeron y los que sí saben adelante por favor y gracias por este esfuerzo y gracias no sé si alguna alguno de ustedes Júpiter creo que tiene ganas de participar sí yo quería más bien preguntarle a Randy dado que la situación de frontera es algo complicado en pleno siglo veintidós con el siglo veintiuno con estas violencias de narcotráfico bueno primero cito una anécdota fuimos a un seminario del AC Site con Elisa Villalpando en el año noventa y ocho creo que no mal recuerdo cuando querían estandarizar el registro de sitios arqueológicos en Arizona en esa reunión había trescientos arqueólogos representantes de las instituciones de Arizona y solamente éramos Elisa y yo representando un territorio punto cuatro por ciento de lo que eran esos trescientos arqueólogos mi pregunta sería para Randy tú cómo ves el acercamiento o hay un distanciamiento o un acercamiento de la arqueología norteamericana hacia la arqueología que hacemos en el noroeste de México tú qué piensas micrófono tu micrófono Es difícil decir porque en alguna manera hay más gringos trabajando en investigaciones binacionales en Sonora que antes y para mí yo creo que eso es bueno de ver si tú vas a Tucson hay mucha gente que no sabía qué están haciendo hacer de ellos incluye cosas publicando en inglés pero entonces yo creo que la situación la interés en la arqueología de Sonora es más que el pasado pero no es suficiente para incluir de una manera propia con la historia y conocimiento del sureste de los Estados Unidos ¿Y cómo crees que podríamos mejorar ese vínculo que aunque existe y se da como tal digo este es un trabajo complicado ¿Qué haríamos? preguntaría yo a todos los compañeros que estamos aquí yo creo yo creo que la manera de cambiarlo es poco a poco como hemos hecho con más y más estudiantes y más y más cooperación y más y más investigaciones binacionales pero obviamente no creo que todo va a cambiar en el momento no tengo solución porque muchos de los gringos no no quieren cruzar la frontera ¿Por qué? Por temor y también porque no hablan español eso es un gran problema en mi experiencia casi todos los arqueólogos mexicanos hablan más o menos hablan inglés o puede hablar algo de inglés pero seguramente no eso no es la verdad del norte al otro lado pero poco a poco y también yo creo que ayuda cuando ustedes vienen a Arizona y Nueva México yo creo que eso es gran gran ayuda yo me debería opinar también en el sentido de que también porque la situación dentro de nuestra institución ha cambiado o sea porque si tú y yo nos conocimos hace más de 38 años fue justo porque había como estas figuras claves tanto en Arizona como en Sonora que les interesaba como este intercambio también de sus estudiantes y que eso fue lo que posibilitó que tanto Ana como yo pudiéramos ir a los eventos que se organizaban en cualquier lugar del suroeste de Estados Unidos y compartir estas pues no solo presentación de ponencias de following paper sino como el intercambio en todos los aspectos y esto se está haciendo cada vez más difícil desde la perspectiva de nuestra institución con todos los recortes presupuestales con todas las limitantes para asistir a eventos que son más allá de la frontera inmediata del estado donde uno está trabajando entonces si es verdad que la pandemia nos brindó como una nueva perspectiva de tener este tipo de eventos virtuales pero pues nada suple digamos el contacto físico la presencia la convivencia que ahorita nos haría falta festejar esta primera mesa con el calor de algunas bebidas espirituosas como decía la Braniff y que o sea pues realmente nos hemos ido como acotando a este tipo de eventos que ya no desde el lado mexicano creo que desafortunadamente ya no es tan fácil como solía ser en los años 90 en donde pues acudíamos a cualquier evento que siguiera cerca de la frontera en donde pudiéramos llegar manejando entonces ahora esto creo que es difícil y siento que esto va a tener repercusiones justo en el en el que existan más proyectos binacionales el que haya estas interacciones entre diferentes formas de ver y de hacer la arqueología entonces también o sea ni siquiera es como mucha facilidad para ir al vecino estado de Chihuahua o a Baja California entonces si esta yo siento que nos ha pegado muy duro estas restricciones presupuestales que existen ahora y eso va a tener repercusiones justo en el sentido de esta falta de integración de problemáticas que en el norte de México son fundamentales o sea la frontera no tiene sentido ninguno y cada vez estamos como más limitados a tener esa percepción solo de de dónde están los límites fronterizos hacia los estados que nos corresponden o sea desafortunadamente yo creo que esto va a tener un impacto en el mediano plazo pero una cosa buena es que yo creo es que Sonora tiene una tradición de proyectos binacionales y seguramente mucho más que llevaban y creo que posiblemente más que otros estados de México y eso yo creo que es algo muy bueno si es cierto porque bueno o sea quienes fueron alumnos o participantes de los proyectos binacionales o sea no han tampoco logrado este tipo de proyectos en sus respectivos estados que creo que eso hubiera sido como la línea lógica de seguir replicando esto en Sonora o así ha seguido ocurriendo o sea con diversas instituciones o diversas universidades que bueno o sea lo mejor ojalá que de verdad en Sonora podamos seguirlo replicando y que esto sea pues para beneficio de nuestras propias formaciones sí Júpiter te veo las ganas sí regresando ahora al tema estamos valorando estamos evaluando el DINA de hace 50 años ahora y creo que sí es importante señalar que hay muchos esfuerzos personales el compromiso institucional existe pero también hay cosas que no funcionan si no le ponemos un poco de nuestro corazón para hacer el trabajo y creo que eso es un llamado en términos del interés personal hacia el desarrollo de cosas a qué me refiero esto comentábamos que tenemos más hay cientos doscientos decía Cristina compañeros que han venido y trabajado en Sonora y esto es algo que no se imaginarían en términos del impacto de otros proyectos en el país es muy conocido la arqueología maya la arqueología mexica etcétera y que cuando yo me voy a Sonora era como algo muy marginal y ahora pues tenemos una gran cantidad de personas que han venido y que que están ahora sí quedando el interés por permanecer en la región por este interés propio y eso hay que reconocerlo a todos los compañeros que si no tienen una base lamentablemente no la tienen pero se mantienen trabajando en el estado con el interés de seguir desarrollando esa arqueología entonces creo que sí es muy importante reconocer a todos los compañeros que están con nosotros y que de una otra manera han comprado casa pues la han hecho de mantenerse aquí entonces eso es creo que algo muy importante de reconocer entre todos los compañeros que actualmente elaboran y de los que han venido con el interés de saber a ver qué me encuentro y que de repente descubren con que la arqueología de Sonora y esto es propaganda para la cuestión de arqueología de Sonora es muy difícil es muy difícil porque no todo está dicho ni todo está entendido ni todas las secuencias cronológicas están establecidas cada proyecto se encuentra cada vez con más preguntas que respuestas y eso es algo que y que los contextos nos ayudan mucho que esa es otra de las cosas la calidad de contextos arqueológicos que podemos recuperar en el estado en términos de su conservación también es muy reconocible digo valga simplemente mencionar los asentamientos de los primeros pobladores en donde tenemos contextos que tienen ocho mil años y que si hay un proceso de transformación del contexto arqueológico pero no está desaparecido por completo y cuando hablamos de provincias o localidades Clovis por ejemplo pues tenemos una cantidad sumamente increíble de localidades Clovis que estamos hablando de grupos que estuvieron aquí hace diez mil años entonces igual si nos vamos digo yo trabajé mucho proyecto de la cuestión de la sierra y de las casas en acantilado donde pues el estado de conservación de la vida de los antiguos pobladores se convierte en lo que Julio Montané decía es una arqueología de carácter etnográfico porque porque estamos trabajando con materiales con una cultura material que normalmente no vemos y yo ponía el ejemplo en la primera temporada que yo trabajé en Cuadro de Ochoa recuperamos cuarenta cajas de material y de esas cuarenta cajas era una caja cerámica y una elítica y el resto eran puro material orgánico entonces este y esto pues finalmente nos abre las puertas al entendimiento de cosas tan sencillas como los objetos que no podíamos entender que les decíamos nosotros en aquel entonces los Tepuchis había un pueblo que se llamaba Tepuchi entonces esto que es era un trazo de rama con un amarre en el extremo de agave y era era todo y un palito chiquito amarrado y entonces esto era no hay elementos en la arqueología que nos puedan hablar porque las ramas y los agaves y los palitos no se conservan en la arqueología lo que después ya pudimos descubrir con un poco de unas trampas que vimos entre los yaquis es que eran trampas para capturar roedores ratones y entonces bueno es algo como tan sencillo pero finalmente lo que voy es que en la gama desde los primeros pobladores hasta asentamientos de comunidades agrícolas pues tenemos una gran cantidad de contextos que nos están hablando de una riqueza cultural del estado que sin duda es una de las razones por las que yo finalmente me hizo quedarme aquí en Sonora porque es una arqueología difícil pero también fascinante Sí, no sé Ana querías participar ¿Me oye? Sí, sí Bueno yo quería regresar un poco al planteamiento que traté de decirles en mi presentación es que y bueno no sé exactamente cómo estén las condiciones actuales con lo del museo pero a mí me parece fundamental que se regrese al espacio del museo se regrese aquella convivencia que como dices Reina y se hemos perdido por el bandito bicho todos estamos ahora atacados y espantados y recogidos en nuestros espacios personales pero la convivencia que tuvimos en el centro regional con los compañeros de las otras especialidades con los compañeros técnicos con los compañeros manuales fue un factor fundamental para el crecimiento de esta institución del centro regional replicar al INA en términos de sus funciones es eso nuestras pláticas hasta Tumbuctú eran fundamentales para remontarnos a muchos otros temas aprender de los demás compañeros desgraciadamente estas situaciones ahora en la institución nos van haciendo más encerrados en nuestras propias temáticas la visión que nos han ofrecido de la sección de arqueología es impresionante el trabajo la intensidad la modernidad que están desplegando la organización de gestión no tiene paragón en el INA nacional pero también me es muy evidente por el comentario por ejemplo de Selen este se perdió lo del proyecto de pueblos indígenas y se fue también mucha gente las otras áreas han reducido su intensidad y eso es también parte de esa falta de convivencia de esa lucha colectiva no sé cómo estén las condiciones actualmente en Troina pero creo que eso debería tratar de recuperarse debería intensificarse también esta lucha por las otras áreas porque eso nos permite como decía Júpiter crecer como investigadores crecer en las interpretaciones y en los modelos que nos estamos construyendo como investigadores eso era mi comentario porque bueno lo vi en tu presentación lo percibido cuando platicamos si el centro se crece en la sección de arqueología pero creo que en las otras áreas no hay esta intensidad de trabajo bueno no de trabajo sino de fortalecimiento ese sería mi comentario gracias a mención tendré que comentar creo que abusando un poco de la de la anécdota personal o de la vivencia personal creo que esto que ya han comentado de esta gran relación entre el museo y el centro INA me puedo sentir orgulloso de ser producto de eso yo llegué al INA como director del museo regional involucrándome como un director del museo regional en el proyecto de trincheras y muchos otros alguien no sé si atinadamente o no decidió que yo podía ser el coordinador de todo este equipo como director del centro INA creo que esto en mi experiencia personal resume mucho de este tema aún no siendo arqueólogo no siendo especialista ni siquiera haber estudiado en la ENA a pesar de que los conocía muchos desde mucho antes y si el esfuerzo que estamos haciendo es estar cerca tal vez las cuestiones físicas del mismo edificio dificultan a estas alturas ya no diría por el tamaño de los escritorios sino por la cantidad de riqueza arqueológica que se tiene una gran cantidad de los espacios ustedes saben se tienen que utilizar o desde la perspectiva de un museo por ejemplo este edificio tiene dificultades porque tiene puertas muy angostas porque no tiene accesibilidad ante las nuevas necesidades estamos en ese proceso este año esperamos tener ya un proyecto ejecutivo integral de la intervención del edificio que nos permita irlo habilitando poco a poco no hemos dejado de darle servicio al público y en una perspectiva de este año creemos que creo que es un buen reto no nada más son los 50 años del centro Ina Sonora gran parte de la vida cultural del estado se construyó en los años 70 y en los años 80 y estamos como muy maduras las instituciones educativas y todo el tiempo trabajamos cercanos pero además yo creo que también aquí y ese sería casi como pregunta colectiva cómo nos ven desde fuera Ana María tú estás en Jalapa yo tuve la suerte de haber estudiado por cierto allá en Jalapa y a veces interactuando con personas fuera del INA y fuera de incluso las especialidades se extrañan de que les cuente yo la riqueza cultural que hay en el estado la riqueza arqueológica la riqueza etnográfica y me iría hacia dos preguntas cómo nos están viendo ahorita y cómo nos van a ver al final de este año habría que ver colectivamente este año sonora es el estado invitado al festival cervantino este año sonora será invitado el estado invitado a la feria internacional de libro de antropología e historia este año sonora estará con sus representaciones culturales en los pinos durante una semana un mes cuando es pero estaremos a la vista de todos y es una gran oportunidad para que en estas cajas de resonancia todo este trabajo que se hace desde la arqueología desde la antropología durante muchos años pueda demostrar que sonora es mucho más rico de lo que supone es de una magnificencia sencilla como me gusta decir desde la arquitectura desde la arqueología y demás pero ese es un trabajo que está sustentado en esto y que desde el museo y desde el trabajo del centro INA queremos impulsar y creemos que estamos en un por eso decía yo al principio creo que este coloquio de alguna manera abre una etapa fundacional de una nueva etapa del instituto ante los nuevos retos y ante un territorio que ya ha madurado en su capacidad de divulgar sus grandes riquezas y que yo también he propuesto al interior y seguramente lo propondremos desde el instituto y con otras instituciones hacer una reflexión en el estado no nada más de los especialistas en estos temas sino de la población en general de entender o encontrar estos hilos de identidad que no nada más son los urbanos y los de la bota y los del vaquero sino los de las grandes culturas o las grandes características de nuestra cultura ese es el trabajo que hacemos y creo que no lo podría haber aprendido con nadie más que con todo este equipo que es maravilloso y que por cierto he estado leyendo algunos comentarios muy lindos no sé si quieras leerlos pero estamos en la idea de sí continuar no podemos existir el uno sin el otro ni el museo puede existir sin el centro y nada a diferencia de otros lugares yo alguna vez hacía la reflexión eso el museo regional de sonora nace como pues desde que desde que este tita branif y arturo libero se empezaron a hacer exposiciones por todo el estado sin tener museo todavía nunca nunca hemos nunca hemos sido un centro de investigación separado de la divulgación y bueno pues todo lo que lo que hemos logrado hacer lo tenemos que seguir haciendo juntos por ahí sería la idea con la ayuda de todos si no definitivamente y creo que que justo es es este sentido y este este homenaje a quienes les llamamos los los pioneros de la arqueología en sonora o sea sin sin ese aprendizaje que tuvimos de que arqueología no era solo ir a excavar sino aprender sobre la historia de los filibusteros en caborca de las canciones que se suelen cantar en las noches entre los vaqueros o sea sin conocer como toda esta dimensión que no se limita solo al al ir a excavar o al ir a recuperar recolectar materiales sino sino todo el sentido antropológico en general que fue amplio que fue lo que aprendimos de 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 Beatriz y de Arturo creo que eso es lo que a mi generación la ayudó a poder seguir también tratando de entusiasmar a las nuevas generaciones este en esta visión como más integral de lo que es la arqueología y el compromiso que debemos de tener con las comunidades en donde trabajamos o sea que no es no es solo llegar a hacer arqueología e irte sino sino comprometerte con con la problemática que enfrentan en el día a día también las comunidades y Zenón decía de los de los mensajes si los mensajes que estamos recibiendo y que ya ustedes podrán después ver este cuando vean de nuevo la la el evento por YouTube o sea compañeros de otros colegas de otros centros INA que siguen diciendo muchas felicidades por las ponencias como dice Jarumi Fujita Adriana García dice agradezco grandemente la labor que han hecho en Sonora y la preocupación de divulgar sus hallazgos porque eso mantiene a la población ligada a sus orígenes y fortaleciendo su identidad el índere también dice que lo importante de los proyectos binacionales es el equilibrio que no en todos los 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 centros se da o en todos los proyectos y una reflexión de Rogelio León que dice escuchar tan interesantes participaciones me transporta y me hace recordar tanto tiempo recorrido y el compromiso por cumplir saludo y aprecio de gran manera sus conocimientos compartidos porque creo que es justo esto o sea quien se empiece a enganchar en la arqueología de Sonora y en la antropología tal vez ahí sí conocemos menos de la interacción de los y las compañeras en ese campo pero al menos en la arqueología quien se engancha con la arqueología de Sonora se queda ya como con ese compromiso de vivencia cotidiana y de seguir replicando desde cada uno de los campos en los que se desarrolla este sentido de compromiso y de protección por este patrimonio no sé si alguien más de ustedes quisiera hacer alguna otra intervención sino creo que ya vamos un poco sobre el tiempo programado para esta pues nada más para quienes no conocen a Rogelio León que es el encargado de la zona arqueológica Cerro de Trincheras poblador de Trincheras cronista y que se construyó y creció siendo ayudante de los proyectos arqueológicos y que ha construido una comunidad alrededor de la zona arqueológica en la que de alguna manera por decirlo ligeramente no tenemos que preocuparnos de mandar a gente especializada cuidar una zona arqueológica que está en manos de su propia comunidad de los propios pobladores y que ahí a lo mejor tenemos una deuda que tal vez siguiera un paso adelante siendo pues con estas ideas utópicas que siempre nos han impulsado nos hace falta formar hacer formación de cuadros no nada más porque se enamoren de nuestro territorio sino que existan instituciones instancias espacios en los cuales por suerte la Universidad de Sonora ya tiene una carrera de antropología pero por qué no pensar en que se formen nuevos cuadros profesionales desde los museos porque la concepción de una exposición de un museo con los materiales y el conocimiento del noroeste no es lo mismo que hacer uno de la cultura maya por supuesto o totonaca y creo que tendríamos que apostarle en futuros no muy lejanos también hacer a crear espacios de formación y de capacitación para la gente creo que este pues es el siguiente paso una insisto lo tomo de ejemplo como en el caso de Rogelio porque ahí los jóvenes de trincheras están pidiendo a gritos formarse en estas disciplinas a partir de lo que han aprendido durante estos años saludos a Rogelio por supuesto sí creo que o sea como lo decía Cristina de verdad uno de los más grandes logros de la arqueología en Sonora es justo la presencia de no sólo de poder tener una zona abierta a la visita pública que por supuesto que fue resultado también de estos proyectos binacionales y de este compromiso de Randy y los equipos sino también que las propias comunidades los propios jóvenes niñas y niños de las comunidades sean quienes van entendiendo cuál es la importancia de su patrimonio y se van volviendo quienes lo van a dar a conocer en otros ámbitos en otros en otros estados en otros espacios creo que ese ha sido uno de los mayores logros de la de la arqueología en el caso del noroeste de México y de Sonora que creo que es el resultado justo de la participación de todas y todos ustedes porque esto no se construyó solo no se hizo por una persona sino es como el resultado de todas es la confluencia de todos estos diversos intereses por un fin común que es este la digamos la presencia la apropiación de este patrimonio que si por algo hacemos arqueología no es por escribir solo sesudas ponencias sino porque las comunidades puedan realmente apropiarse de este patrimonio que es de ellos Júpiter sí bueno evidentemente el foro es un foro institucional y creo que es y en esta celebración de 50 años del centro INA creo que es momento de recordar a Brani porque finalmente no deja de ser la gran fundadora y mi primera impresión de Brani fue en las mesas de renovación del Museo Nacional de Antropología e Historia ella participó con la mesa del norte de México y si algo aprendí en mi primera impresión de ella es que era una persona con mucha pasión y mucha decisión de hacer las cosas entonces creo que hay que seguir ese modelo y hay que reconocer el nombre de Beatriz Brani porque finalmente pues ella es la que cumple con los 50 años de que llegó aquí a Sonora digo la arqueología de Sonora se empezó en el siglo XIX se hizo muy fuerte por la arqueología norteamericana y por esfuerzos locales pero la consolidación del instituto bueno nos está dando y nuestra institución está cumpliendo esos 50 años entonces es importante que recordemos a Beatriz Brani y a Arturo Oliveros que yo no lo puedo dejar de un lado porque finalmente a Arturo le tocó Cocóspera y actualmente yo tengo el proyecto Misión de Cocóspera que es un proyecto muy difícil muy complicado pero también que nos habla de la arque historia que decía Arturo Oliveros en aquel entonces que significa eso tenemos cientos de sitios arqueológicos del periodo histórico que también nos hablan de evidencias de esta parte de la historia donde se conjunta tanto la arqueología como puentes y eso es también una de las grandes riquezas del estado no solamente tenemos pueblos de misión tenemos minas tenemos presidios tenemos pueblos abandonados es decir es otro de los grandes ramas que pues nos heredó bueno en el caso me tocó la herencia de misión de Cocóspera que usamos el término sitio arqueohistórico es un sitio arqueológico del periodo histórico y prehispánico entonces bueno este esa sería mi mi invitación a que Elisa y Ana María pues nos cierren platicando algo de la Braniff ¿no? de ella y su personalidad tan reconocida y recordada pues era justo eso o sea que la arqueología no se limitaba a hacer arqueología o sea hacer arqueología implicaba hacer de todo o sea y hacer de todo que también era hacer talacha o sea porque como que eso es de las cosas que yo creo que eran más significativas de Beatriz o sea que con que hacer talacha era porque ella también la hacía o sea no porque ella fuera la arqueóloga reconocida ella solo daba instrucciones o sea la verdad es que su ímpetu hacía que todo mundo se enrolara en lo que se le iba ocurriendo hacer y las grandes ideas que se le iban ocurriendo y que nos convencía de que había que hacerlos junto con ella entonces creo que sí o sea es por supuesto que fundamental la presencia de Beatriz en el norte de México de Arturo también pero por supuesto que Beatriz era como quien aglutinaba alrededor de ella no solo a investigadores nacionales sino también norteamericanos o sea la personalidad arrolladora de Beatriz hacía que todo el mundo estuviera dispuesto a participar de lo que a ella se le ocurría y que además tenía este conocimiento tan tan vasto de lo mesoamericano o sea no era como solo la visión de norteña sino era todo este conocimiento de la mesoamérica que ella intentaba como conciliar estas dos visiones de la visión muy centralista mesoamericana y la visión norteña de la gran chichimeca como bien le dice Ana pues si Júpiter la verdad es que nos avasallaba recién llegadas y saliendo a campo con ella era un deleite pero también era sumamente agotador de levantarnos a las 5 de la mañana ponerse su chomberito y salir al recorrido porque en Caborca trabajábamos desde las 6 de la mañana a las 12 del día y susteníamos entonces hacíamos juegos porque veníamos de la ENA queríamos seguir platicando en la noche degustando las bebidas espirituosas y con cualquier ruidito la Beatriz ya nos había cachado y a las 6 de la mañana nos llevaba a campo era de veras impresionante su capacidad su resistencia y su ánimo por hacer las cosas salir con ella a campo era algo fundamental o sea por eso yo digo que eran escuelas de campos súper intensivas donde la arqueología era parte de esa antropología integral donde hacías de todo hasta comer delicioso muchísimo y andar conociendo a la gente así aprendimos nosotros con ella pero también en términos de la discusión académica era muy fuerte muy fuerte ella fue mi directora de tesis y yo le tenía pavor a llevarle los avances pues me los va a destrozar me va a decir que por ahí y entonces escribía y dejaba las cosas y guardaditas y bueno aquí está porque te cuestionaba todo te discutía todo y siempre tenía esa idea de que no puedes quedarte con una interpretación local o pequeña sino tenías que leer a dipeso leer y decía híjoles pero no tengo tanta facilidad para leer no importa órale y entonces te das cuenta que su papel en la arqueología no solo en la arqueología sonora sino en la arqueología nacional es fundamental porque construyó construyó explicaciones construyó formas de hacer que a lo mejor se burlaba mucho de la nueva arqueología cuando nos llevó a la Mogollón Conference y nos veía que se nos caía la baba por Fred y decía ¿qué les pasa? pues la arqueología teórica manejada en esos términos le causaba muchos problemas porque decía tienes que construir esas propuestas tienes que construir a partir de estas teorías que ha estado manejando no te embanezcas por las cosas que supuestamente son modernidades entonces siempre fue un ejercicio muy muy contrastante muy fuerte de muchas lecturas de mucho trabajo y bueno ahí aprendimos nosotros aprendimos el campo aprendimos a escribir te refastidiaba que tuvieras una falta de ortografía te lo regresaba y te regañaba y decías bueno nos sentíamos así como párvulos pero pero reconozco que era muy importante lo que estaba haciendo y Arturo Arturo fue la otra la otra cara de la moneda con Arturo era esa delicia de quedarte hasta las cuatro de la mañana tomándonos unos roncitos y platicando de los grupos indígenas y de las artesanías entonces cuando Elisa y yo estábamos allá pues a las cuatro de la mañana nos íbamos a acostar para que a las seis de la mañana Beatriz nos despertara estábamos tronando tronando así literalmente porque era muy intenso el trabajo entonces había que establecer límites porque si no no íbamos a dar el ancho y nos íbamos a tener que regresar a la Mesoamérica no no nos abrieron al espacio nos apoyaron y trabajamos con ellos muy fácil a ella le debemos haber conocido a Randi a Ben Brown a Emil Howe a Charles Di Pesso con el que fuimos a cenar a la Merlin Foundation con todos los investigadores que en ese momento estaban trabajando ahí estaba álgida esa esa investigación por eso se necesita otra personalidad como esa en la arqueología del norte en la arqueología del noroeste de México y esa es Elisa Reyn ahí vas querida de acuerdo no tan no tan de acuerdo también arrevesada como la Brani pero ahí vas Reyn y tienes todavía el compromiso de llevar esto ¿sí? a otros niveles de trabajo no solo Beatriz sino también la Elisa no solo menudo compromiso ay la Inicia te lo echaste a espalda hace rato así que justo eso es lo que yo quería decir de todo de todo lo que ustedes hablan de lo que aprendieron de Beatriz Braniff ustedes lo heredaron y yo estoy segura y y lo he vivido y a mí me parece que que ustedes nos los han transmitido a las ya no somos nuevas generaciones pero sí a estas generaciones y por eso yo decía que bueno desafortunadamente Ana María nos abandonaste y pero quedó Elisa y yo creo que Elisa heredó todo eso y por eso la sección de arqueología es es lo que es ¿no? gracias a toda esa herencia que que con la que quedó Elisa y tú Ana María Sí yo creo que justo o sea la presencia de Ana María como desde la ENA o sea si si no hubieras estado tú en la ENA o sea hubiéramos perdido como ese vínculo con las nuevas generaciones por eso a mí me parece que es fundamental que tú ibas ibas o sea desde esa trinchera de la ENA ibas formando a nuevas generaciones de arqueólogos y de arqueólogas que que se sensibilizaron que era la arqueología del norte y sin sin tu presencia y yo digo que por eso estás aquí porque nunca has abandonado Sonora porque siempre estás presente en la arqueología de Sonora Ay Reinis gracias gracias a todos pero miren la verdad es que yo asumo como me dijo alguna vez uno de los chavos yo nada más enseñé un camino más un camino que a mí me gustaba que había disfrutado mucho y que bueno sí costó trabajo en la ENA abrir el cambio el cambio de plan de estudios abrir a otras materias fue un poco complicado porque bueno eran mesoamericanos pero fue nada más eso abrir un camino más ¿sí? cada quien decidió ¿sí? en momentos en condiciones específicas Júpiter lo acaba de decir ¿no? cómo llegó y cómo decidió quedarse descubrir esos nuevos caminos en Sonora no solo eran por el paisaje por los bacanoras o las carnes no es por el espacio el ámbito de trabajo que los hacía sentirse partícipes e importantes eso no lo da cualquier centro de trabajo eso no te lo da cualquier equipo eso es lo que se logró en el centro regional del noroeste pues muchas gracias y creo que con estas reflexiones finales tan emotivas quedamos por cerrada la primera mesa dentro de este coloquio de 50 años de arqueología del noroeste agradezco mucho la presencia de todas y todos ustedes que nos han estado siguiendo a través de INA TV por YouTube seguramente van a seguir llegando los mensajes que espero que nos sigan que se sientan con la confianza de irlos poniendo quienes vayan viendo la presentación a lo largo de los otros días de esta semana de festejos de 50 años de arqueología en el noroeste de México y que tengan la seguridad de que vamos a entrar a verlos y a tratar de responderles no me queda más que agradecer a todas y a todos ustedes el que hayan aceptado esta invitación a participar en esta primera mesa invitarles a que mañana nos sigan con la segunda de las mesas sobre la arqueología de Sinaloa que va a estar también súper interesante y estas otras visiones de otros y otros arqueólogas que desde un poquitito más hacia el sur de Sonora también formaron parte de algunos de ellos del centro INA Sonora y que veremos en las siguientes días de la semana otras aproximaciones otros balances de la arqueología de Baja California y Baja California Sur para el viernes con la presencia de las compañeras y compañeros del centro INA Sonora de la sección de arqueología acercarnos a esta otra recuento de sus perspectivas de investigación y las cosas los hallazgos más recientes las aportaciones más recientes que tendremos presentando ustedes el próximo viernes en punto de las cuatro de la tarde hora sonora cinco de la tarde hora de la ciudad de México creo que con esto daríamos por concluida la mesa del día de hoy de nuevo agradecerles a quienes nos acompañaron e invitarles a que permanezcan con nosotros a lo largo de esta semana muy buenas tardes gracias a todos pero necesito salir ya nos desconectaron ¿verdad? ¿no? 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 ¿no?